Vemos un chico que camina de noche por la calle, de repente sale mucha gente corriendo y unas chicas le botan su teléfono, corrían porque un sujeto las estaba persiguiendo, le dice que se escapen rápido, pero el ladrón las amenaza con un cuchillo, el chico se arma de valentía y se lanza contra el ladrón para que escape, pero Inisto se da cuenta que recibió la apuñalada, las chicas tratan de salvarlo, pero ya es demasiado tarde, su vida ha terminado. Después de eso despierte en un lugar extraño, se pregunta si acaso lo dejaron en el hospital, aquí la sirvienta se alegra de que haya despertado, su madre también estaba muy preocupada, él se mira al espejo y aquí descubre que reencarnó en otro mundo. Ahora lo llamaremos Caín, estuvo durmiendo durante una semana y por eso las chicas estaban muy preocupadas, piensan que aún tiene fiebre, así que le piden que descanse, le van a traer una sopa para que se mejore. Caín sigue sin saber quiénes son ellas, cuando se mira al espejo asimila que reencarnó como un niño, no sobrevivió a la apuñalada de antes, pero al menos pudo salvar a las dos chicas. Ahora su prioridad es aprender todo lo que pueda de este nuevo mundo, se revisa a sí mismo, pero justo la sirvienta la encuentra en un momento vergonzoso. Luego ella le da más contexto a este mundo, se enteró que vive en una familia muy adinerada, su nombre es Caín von Silford y apenas tiene 3 años, vive con su padre Gar, su madre Sara y su hermana mayor Rain. Su padre tiene dos esposas, la segunda se llama María y ella tiene dos hijos, o sea Caín tiene dos familias. Su padre es un marqués de la alta nobleza que cuenta con su propio ejército, defiende los intentos de invasión de otros reinos y al sur de la región que gobierna está el bosque de las bestias. A Caín le emociona escuchar eso, sabe que los aventureros luchan con espadas y magia, a él también le encantaría aprender magia, pero primero le ordenaron estudiar el alfabeto. Cuando se enteró que había magia en este mundo, decidió quedarse, ya que en su vida pasada no le quedaba nada, todos sus familiares murieron, así que no guardaba ningún remordimiento. Tiempo después, Caín sorprende a todos diciéndoles que ya logró aprender el alfabeto, todos se quedan sorprendidos y piensan que es un prodigio, ya que es raro que pueda hacer todo eso a tan corta edad. Pero él le da vergüenza admitirlo y le dice que fue gracias a que su sirvienta le enseñó muy bien, aunque a sus padres les parece extraño que ahora se interese por estudiar. Antes de su fiebre no mostraba ningún interés, pero Caín les explica que simplemente se esfuerza para aprender más sobre este mundo. Su padre lo entiende y le dice que está impresionado de que quiera ser alguien que no depende de su familia, entonces le pregunta si le dejaría leer los libros sobre magia e historia de ese país. Ellos están de acuerdo, pero su hermana dice que sería demasiado pronto, antes tendrían que bautizarlo. Su padre dice que tiene razón, deberá esperar hasta los 5 años para poder bautizarse, mientras tanto solo podrá estudiar magia por los libros. Su madre le aclara que no podrá usar magia pronto, pero en su cuarto vemos que ya es capaz de usarla. Se pregunta por qué pasa esto, intenta volver a usarla, pero esta vez no la controla tan bien. La sirviente entra por el ruido, pero Caín le explica que no pasa nada. En eso aparece su hermana, y él piensa que descubrió su secreto, pero ella solo le dijo que seguro le gustaba aprender sobre el mundo exterior escondidas, así que se ofreció a enseñarle. Desde entonces su hermana visitaba su cuarto para hablarle sobre los 300 años de historia del reino Escort, sobre cómo el primer rey Yuya fundó el reino siendo un aventurero. Aunque se preguntó por qué su nombre era japonés. Además le contó que existían elfos, enanos, humanos bestias y unas cosas esponjosas las cuales deseaba visitar. Dos años después llega el día de su bautizo. Ahora ya tiene 5 años, estaba muy agradecido con sus padres, ya que estuvo esperando este momento por tanto tiempo. Salen a la ciudad viajando en un carruaje. Aquí le pregunta a su hermana cómo funciona su magia de estadísticas. Ella le muestra ese recuadro y observa todas sus habilidades. Aunque se preguntó por qué tiene el título, chica que adora mucho a Caín. Ella se avergüenza por eso, pero Caín le aclara que en realidad le sorprendió que tenga magia de 3 elementos. Aquí sus padres le explican que su hermana recibió el nivel 2 de la bendición de la diosa de la magia. Las magias y bendiciones van del nivel 1 al 5. A mayor nivel, mayor será tu talento. Las bendiciones determinan cuánto mana necesitas para la magia y también se relaciona con las habilidades. Cabe aclarar que solo pueden darte bendiciones los dioses de este mundo. En este reino profesan la religión Marineford. Es una religión que adora a 7 dioses principales. Como ya cumplió 5 años, vinieron a la iglesia para que el padre lo bautizara. Él informa a los dioses que Caín ya cumplió los 5 años de edad e ilumina su camino por seguir. En eso escucha una risa y aparece un gran destello que lo teletransporta a un nuevo lugar. Aquí Dios le explica que está en el mundo de los 7 dioses. Estaban esperando su regreso, ya que saben que es un reencarnado. Su nombre es Zeno, es el creador de este mundo y es capaz de oír todo lo que piensa. Primero le presenta a Rime, es la diosa a cargo del ciclo de la vida y la muerte. Le revela que su muerte no estaba en sus planes. Si no hubiese protegido a esa chica, se hubiese salvado. Ya que el ladrón estaba previsto que se tropezara y fuera capturado. Aquí se da cuenta que su muerte fue en vano. Preferiría no haber sabido eso. Sin embargo, como murió haciendo un acto de bondad, el dios de la tierra le pidió que lo dejara reencarnar en este mundo. Querían bloquear sus recuerdos para que no le afectara volver a ser un bebé. Pero lo recuperó cuando cumplió 3 años. Así que se descubra por eso. Caín dice que no pasa nada. De hecho está agradecido de haberlos recuperado antes. Ya que así pudo aprender la magia de este mundo. Y sobre todo lleva una vida muy plena con su familia. Está agradecido de que le dejaran sus recuerdos. Esas palabras agradaron a Reno, la diosa de la magia. Como vio que estuvo practicando magia todo este tiempo, le iba a dar su bendición. Zenon también dijo que le daría su bendición. Ya que le dice que pronto volverían a verse. Justo para cesarnos, el dios de la guerra. Le dice que le dará su bendición para que mejore sus habilidades con la espada. También le dará su bendición Grimm, el dios de las habilidades. Le permitirá usar los conocimientos de su vida pasada. También le dará su bendición el dios del comercio. Le permitirá valorar y usar una caja para guardar sus objetos. Finalmente le dará su bendición Bella, la diosa de la tierra. La suya es algo peculiar, así que deberá descubrirlo por sí mismo. Antes de irse, Zenon le dice que podrá verificar su bendición cuando vuelva. Y se le despide riendo. Cuando regresa a su mundo, su padre supone que le dieron muchas bendiciones. Así que le pide que le muestre sus estadísticas. Pero Cain siente un mal presentimiento. Así que se escapa, diciendo que le duele la barriga. Abre sus estadísticas y descubre que todas las bendiciones están a nivel 10. Sabía que no debía mostrarse a sus padres. Tiene todas las bendiciones existentes a nivel 10. Ahora es un maestro con la magia, artes marciales y artes militares. Se pregunta qué rayos le pasa a sus dioses. Un 5 no debería ser ya alto. Por eso ese tipo se reía al final. Trata de buscar alguna manera de ocultarlo. Y descubre que la bendición de Dios es permitir que creara hechizos. Puede usarlo para ocultar sus estadísticas. Así que problema solucionado. Más tarde en la cena celebran su quinto cumpleaños de Cain. Su madre comenta la extraña luz que apareció en su bautizo. Nunca antes la habían visto. Eso es verdad. Entonces su padre le pide mostrar sus estadísticas. Cain bien confiado se las muestra. Pero cometió un error. No ocultó bien sus estadísticas. Y ahora saben que tiene las bendiciones al máximo. Apenas con 5 años supera el maná de los magos más fuertes del palacio. Tiene garantizado el éxito en la vida. Pero le ruegan que no muestre sus estadísticas a nadie. Ya que podrían considerarlo una amenaza para el reino. Debe mantener esto en secreto por su seguridad. Cain vuelve a su habitación. Algo confundido por lo que acaba de pasar. Aquí encuentra un libro de invocaciones mágicas. Se pregunta si podrá invocar a alguna bestia adorable. Así que sale afuera del palacio para probarlo. Solo que comete un error. Y termina invocando a un monstruo gigante. Eso asusta a la chica Parma junto a su hermana. Se pone enfrente diciéndoles que huyan. Pero están demasiado asustadas como para moverse. Aquí se da cuenta que esto es similar a lo que le pasó en su vida pasada. Así que se lanza contra el monstruo. Pero este lo contraataca con un puñetazo. Cain sabe que no puede rendirse. Quiere proteger a esas chicas. Así que vuelve a conjugar a su hechizo. Y regresa el monstruo. Luego Cain cae cansado al suelo. Las chicas van a revisar cómo está. Y aquí le impresiona sus orejas de gato de la otra. Siempre le pasa lo mismo. Pide disculpas por volver a hacerlas llorar. Después de un rato recupera la conciencia. Su hermana quería llevarlo con su padre. Pero Cain le dice que todo está bien. Aquella vez las hizo llorar. Pero esta vez están surriendo. Entiende que en este mundo sí podrá ayudar a las personas. Más adelante llega el día de su presentación pública. Donde cuenta que le gustaría viajar por todo el mundo. Y aprender muchas cosas nuevas. Quiere proteger a la gente que lo necesite. Así que decidió ser un aventurero. En otra parte. Los dioses discuten si estuvo bien que le diera las bendiciones de nivel 10 a Cain. Pero Zenon comenta que eso era necesario. Para cuando tenga 16 años. Debe ser el guerrero más fuerte del continente. Para ese momento. Necesitarán la fuerza de Cain. Como ustedes ya saben. Cain quiere ser un aventurero. Para salvar a las personas. Por eso su padre le promete asignarle un tutor. Para que lo entrene. En su cuarto se pregunta cómo se verá ese tutor. Tal vez sea una bruja. O alguien musculoso. Justo le avisan que ya ha llegado. Sale usando su teletransportación. Piro lo utiliza mal. Y acaba cayendo sobre una mujer. Cain se disculpa por su accidente. Y aquí su mayordomo le explica. Que esas chicas son sus tutoras. La peli roja se llama Millie. Es una aventurera de rango D. Y la peli verde es Nina. Una chica elfa más reservada. A partir de ahora serán las tutoras de Cain. Estarán a su cargo durante tres años. Así que van a empezar de una vez. Primero van a darle clases de esgrima. La peli roja tendrá un duelo contra él. Aunque cuando ven su manejo de espada. La peli verde piensa que Cain ganará su pelea. Cain se acerca contra Millie. Y por su fuerza se pregunta si solo tiene cinco años. Él le responde que sí. De hecho lo bautizaron hace unos días. Por su manejo de la espada. Nina le pregunta si le dieron la bendición de la diosa de la guerra. Él le dice que sí. Pero su padre le prohibió contárselo a nadie sobre esto. A excepción de los aristócratas. Millie dice que para en un momento. No puede seguirle su ritmo de batalla. Así que pide un descanso. Dejará que Nina continúe enseñándole. Ella le cuenta que su bendición de la diosa de la guerra es de nivel 3. Así que empezarán por lo básico. Cain le aclara que ya no es necesario. Ya lo aprendió por los libros. Y le muestra cómo sabe controlar los elementos básicos. A Nina le sorprende que pueda lanzar hechizos sin decirlos. Eso requiere un nivel altísimo de entrenamiento. Definitivamente es un prodigio. Le pregunta si también tiene la bendición de la diosa de la magia. Cain vuelve a decir que sí. Eso quiere decir que es bueno con la magia y con la espada. Tal vez no tienen nada más que enseñarle. Y de hecho lo confirman cuando Cain les muestra que puede invocar la caja de ítems. Este niño es todo un prodigio. Ellas se lamentan por no poder seguir enseñándole. Su poder la supera completamente. En ese caso les pregunta si les podría dar clases afuera. Desde que nació nunca podió salir de la mansión. Excepto para su bautizo. Así que le gustaría que lo llevasen afuera para practicar magia. Ellas están de acuerdo. Con su habilidad sería mejor estar afuera. Entonces van con su padre para convencerlo. Le explica que su nivel de esgrima y magia supera el nivel principiante. Si quisiesen enseñarle magia intermedia. La mansión podría ser explotada. Su padre no puede creer que este día llegase tan rápido. Así que Millie le pide que lo dejasen entrenar afuera de la capital. Su padre está de acuerdo. Pero con la condición de creerse antes del atardecer. Y sobre todo limite su poder. Después de eso salen afuera de la capital. Nuestro Cain está bien emocionado. Este mundo está lleno de aventuras. Las chicas dicen que aquí estará bien. Y le piden que por ahí su magia intermedia contra esa roca. Cain está de acuerdo. Solo que utiliza un hechizo de fuego tan fuerte. Que termina destruyendo la roca. Y dejando un cráter. Aquí le explican que se supera la magia intermedia. Seguro estará cansado por gastar mucho poder mágico. Pero él dice que se encuentra bien. En eso dicen que guarda silencio. Hay una bestia acercándose. Es un conejo asesino. Son peligrosas criaturas que atacan a los humanos. Ese conejo esquiva el ataque de Millie. Y va directo hacia Cain. Rápidamente se agacha. Y le dispara con una bala de aire. Ellos le felicitan por su primera presa. Podrá vender sus materiales. Pero primero le gustaría mostrárselo a su familia. Así que lo guarda en su caja de ítems. Millie comenta que también se va a comprar una bolsa mágica. Para guardar sus ítems. Es un ítem mágico similar al suyo. Solo que no requiere ser un prodigio para tener el mismo efecto. Aún les queda tiempo. Así que van a continuar cazando. Nina utiliza su habilidad de búsqueda para buscar a los enemigos cercanos. Con eso detecta que a 300 metros hay alguno de ellos. Cain emocionado le pregunta cómo aprendió esa magia. Ella le explica que busca el poder mágico de los monstruos. Es como extender tu poder mágico y caer con él. Hace lo mismo que le explicó Nina. Y logra detectar a 4 conejos asesinos. Ella se queda sorprendida. Normalmente no puedes usarla al primer intento. Y tampoco sabes el número exacto. De todas maneras se encargan de cazar a los conejos con su magia. Al último lo empuja con viento. Y va a seguirlo al bosque. Pero le dicen que se detenga. Ese es un bosque peligroso lleno de monstruos muy fuertes. Una vez cada pocas décadas ellos se enloquecen. Y se juntan para atacar a la ciudad. Por ese motivo se protegen bajo una muralla exterior tan grande. Tiene que ser un gran aventurero. Para algún día proteger a esta ciudad. En la noche Caín revisa sus estadísticas. Y descubre que ahora es nivel 8. Se pregunta cómo subió tantos niveles. Si solo derrotó un par de conejos. Y aquí descubre que tiene una pasiva que le duplica 100 veces la experiencia. Si alguien se entera de esto. No se puede imaginar cómo terminaría. Solo quería divertirse y tener aventuras en otro mundo. Pero esos dioses no se lo van a poner tan fácil. Al día siguiente sale de nuevo con las chicas. Pero esta vez van a visitar el gremio aventureros. Para buscar información de los monstruos más fuertes. Aquí los recibe la recesionista Rudy. Le pregunta si existe algún monstruo más fuerte que el conejo Cino. La otra dice que podría ser un lobo. Pueden ser una molestia cuando andan de manada. Pero seguro Caín podrá con ellos. Rudy pregunta quién es ese niño. Y ellas le cuentan que es el hijo del señor. Rápidamente se le disculpa por su atrevimiento. En ese momento aparece un sujeto burlándose de Millie. Por formar equipo con un niño. Dice que lo abandone y vayan a tomar unas bebidas. Ella se nega a hacerle caso. Ahora están trabajando. El sujeto se vuelve a burlar. ¿Cómo es posible que una rango D pueda desobedecer a un rango C? Debería hacerle caso a sus superiores. Caín lo detiene un momento. Dice que la dejen en paz para seguir con su entrenamiento. Esas chicas son sus profesoras. No puede quedar separado. Así que le quita la mano de Nina. El otro se levanta para darle una lección. A lo que Caín lo esquiva y lo golpea en su pierna. Él dice que deje de jugar con él. Vuelve a esquivar su puño y le pega en la otra pierna. Y el otro dice que ya es suficiente agarrando un cuchillo. Lo ataca varias veces mientras Caín lo va esquivando. No puede perdonarlo por molestar a sus maestras. Detiene su espada con su dedo y lo manda fuera del gremio. Todavía quedan sus cómplices. Así que también los saca volando. Nina le agradece por protegerlas. La próxima vez ellas serán quien lo ayude. También Millie se impresiona que sea bueno en combate cuerpo a cuerpo. Eso es porque lo aprendía su libro. Desde ese momento salían al bosque a seguir practicando su magia de Caín. Y así se pasaron rápido los tres años. Caín ahora tiene ocho. La sirvienta se pena que sus maestras se negaran a extender su periodo de contrato. Y le pregunta si le gustaría que hable con su padre para hacer algo al respecto. Pero Caín dice que no es necesario. No puede seguir confiando en ellas por siempre. Lo que sí le gustaría es pagarle de alguna manera. Después de todo fueron muy buenas durante esos tres años. Justo recuerda que Millie dijo que quería comprarse una bolsa mágica. Eso sería el regalo perfecto. Así que la noche se mete solo al bosque a buscar unos monstruos. Cada uno los va quemando y guardando sus materiales en su caja. Solo que su fuego llama la atención de los guardias de la capital. Piensan que es una invasión de monstruos. Así que salen a revisar el bosque. Caín dice que ya es suficiente y se escapa con su teletransporte. Solo que deja caer por accidente su toalla. Llega su padre y con eso se entera que esto lo provocó Caín. Más tarde continúa cazando lobos. A pesar de tener ocho años las chicas reconocen que Caín las supera en fuerza. Pero como hoy es su último día como maestras. Caín les regala las bolsas mágicas que tanto quería. Las fabricó él mismo cazando un oro de sangre y un dragón de tierra. La chica se queda sorprendida por lo que acaba de decir. Ni siquiera un grupo de aventureros de Rango A podrían derrotar a esos monstruos. Pero Caín les dice que no se preocupe. Fabricó esas bolsas para que no almacene mucho. Apenas puede caber su mansión. Eso la deja aún más sorprendida. La bolsa que quería comprarse solo tenía capacidad para dos carruajes. O sea las bolsas de Caín son un tesoro nacional. Si las descubren vendrán a por ellas. Pero Caín vuelve a decir que no se preocupe. Las bolsas solo están hechas para los tres. A los demás les pesará tanto como hay adentro. Eso quiere decir que es aún más valioso. Ellas preguntan si de verdad merecen estos regalos. Tampoco pudieron enseñarle tanto. Pero él responde que no es cierto. Gracias a ellas aprendió muchas cosas. Como lo bien que sabe la comida afuera. La importancia de la amistad. Y lo divertido que es salir de aventuras. Las chicas ya se despiden de él. Si las llama cuando sea mayor vendrán a ayudarle. Caín les agradece por enseñarle por tanto tiempo. Y así sus caminos se separan. Tiempo después pasan dos años. Y a Caín lo enviaron a la capital para su presentación pública. Por lo visto es un evento al que todo hijo de un noble debe asistir. Ahora ya tiene 10 años. Su hermana Rain tiene muchas ganas de vivir con él en la capital. Y le dice que haga el examen de admisión para asistir a la escuela. Su padre le explica que eso es a partir de los 12 años. Así que todavía le faltan dos. Su hermana si está bien entusiasmada por empezar la escuela. Dice que será la mejor en todos los exámenes. Como su hermana mayor tiene que esforzarse. Su padre le cuenta que tardarán alrededor de una semana en llegar a la capital. Así es que no se topan con ningún monstruo. Caín piensa en que debería mantenerse más alerta. Así que usa su habilidad de búsqueda. Y descubre que hay una lucha a 3 kilómetros de allí. A su padre le sorprende que su habilidad de búsqueda llegue tan lejos. Caín le dice que hay una manada de monstruos atacando a 10 personas. Deben darse prisa. Entonces su padre da la orden a los soldados y se apresuran para salvarlos. Sin embargo Caín se da cuenta que no llegarán a tiempo. Así que planea ir solo. Su padre le pregunta que está haciendo. Y Caín le responde que estará bien. Entonces salta del carruaje. Y usa su magia turbo para ir a toda velocidad a rescatarlos. En ese lugar hay un grupo de monstruos jabalís que estaban atacando a los soldados del reino. Los cuales intentaban defender el carruaje de la princesa. Este jabalí los ataca. Pero justo aparece Caín para eliminarlo. Le dicen que un niño no debería estar aquí. Pero le sigue avanzando cortando a sus monstruos. Desde arriba ve que los soldados están siendo acorralados. Si lanza su magia desde aquí podría lastimarlos. Entonces baja a la superficie. Y rápidamente saca su espada. Con la cual elimina dos de ellos. Ahora solamente queda uno. Escrios ataque. Y carga su espada con fuego para desaparecerlo. Luego les pregunta a los soldados si están bien. Pero ellos no quieren que se acerque al carruaje. En ese caso se presenta. Es el tercer hijo del marqués Gar. Su nombre es Caín von Silphor. Eso lo deja sorprendido. Y justo llegan los soldados de su carruaje para ayudarlos. Solo que descubren que los monstruos ya fueron derrotados. En ese soldado se cae de dolor. A lo que Caín se acerca para ayudarlo. Les va a salvar con su magia sanadora. Y usa un hechizo con el cual cura a todos los soldados que estaban caídos. Caín les dice que descansen. Y coman alimentos que favorezcan la producción de sangre. Ya que no puede devolverles la sangre que perdieron. Lamentablemente no puede revivir a los que han muerto. Pero guarda sus cuerpos para más adelante. En eso llega su padre. Y se sorprende de tal escena. Aquí reconoce el escudo que lleva ese carruaje. Y dice que se trata de la casa del duque Santana. Se abre la puerta saliendo dos chicas. Son la princesa Telestia y la señorita Silk. Su padre se alegra que estén bien. Pero a Caín les sorprende que estén enfrente de la princesa y la hija del duque. Las chicas le agradecen por haberla salvado cuando estaban en peligro. Pero se sienten avergonzadas por no saber su nombre. Su padre dice que es su tercer hijo. Caín von Silford. Ve que Telestia no se encuentra muy bien. Entonces Caín usa su hechizo de calma. Con la cual las chicas se empiezan a sentir más salivadas. Su dolor y cansancio desaparecen. Sintiéndose muy agradecidas con Caín. Termina su hechizo. Y Telestia se le tira encima. Agradeciéndole por salvar su vida. También Sil le toma de la mano dándole las gracias. Su magia y dominio de la espada son tan geniales. Telestia le interrumpe un momento. Pero Sil no quiere que se lo lleve. Ya que quiere preguntarle a dónde se dirige. Caín responde que va en camino hacia la capital real. Qué coincidencia que las chicas también se dirigen hacia allá. Así que se lo llevan para que las proteja. Caín pide ayuda a su padre. Pero él no sabe qué está pasando. Y ve cómo se llevan a su hijo. En el carruaje nuestro Caín se pregunta por qué tienen que viajar así. Están muy apretados. Pregunta si podría sentarse ahí adelante. La princesa le dice que no. Ya que aún está muy asustada. Y se siente mejor a su lado. Pide con esa cara que le llame Teles. Pero Caín no puede llamar así a la princesa. La otra pide que le llame Silk. Le dice que apenas se conoce. Pero como siguen insistiendo. Al final termina aceptando. Así que ahora la llamará por sus nombres. Justo llega un soldado informándoles que están llegando a la ciudad Renoma. Caín le pregunta si estuvo viendo todo lo que pasó. A lo que el soldado le dice que sí. Eso lo mata de la vergüenza. Y las chicas le dicen que cuando lleguen. Tomará un descanso. Al llegar a la capital Caín se despide diciéndoles que se verán mañana. Pero ambas se ponen caprichosas. Y empiezan a decirle que las acompaña esta noche. Caín se niega. Y su padre está de acuerdo. Es inapropiado que su edad compartan habitaciones. A lo que las chicas responden. En qué sucedería si las ataca de nuevo los monstruos. ¿Quién las protegería en esa situación? Caín es el único mago disponible. Al final termina aceptando. Con la condición de que su habitación sea enorme. Ellas están de acuerdo. Y su padre le recuerda que sea prudente. Solo tiene 10 años. Ay pobrecito nuestro Caín. Estas chicas solo lo quieren corromper. Al llegar a su habitación vemos que no es tan grande. Entonces ambas aprovechan para dormir a su lado. Caín dormida en el medio. Y las chicas acercan sus camas hacia él. Aquí se da cuenta que van a dormir muy pegados. Les pide que vuelvan a regresar sus camas como antes. A lo que le vuelven a responder en qué pasaría si los monstruos atacan. Quieren dormir prácticamente a su lado. Y preguntan si no sería un problema. Caín avergonzado dice que está bien. Aunque sabe que pasará la noche muy nervioso. Tiempo después vemos que Caín no ha descansado muy bien. No podía dormir en esa situación. Así que se pasó varios días sin poder descansar. Luego siguieron avanzando. Y por fin llegaron a la capital real. Caín se asombra a estar en el palacio. Y al bajar el carruaje. Este chico Daín. Les da la bienvenida preguntándoles por qué van de los brazos. Le dice que no es lo que parece. Solo estaba protegiéndolas de los monstruos que nunca llegaron. Daín lo reconoce. Y se presenta ante él. Es el vicecapitán de la orden real de caballería. Los soldados ya se lo han contado todo. Agradece por proteger a las chicas. Y por traer a sus compañeros caídos. Más tarde vemos que Caín está abriendo los cuerpos de los soldados. Los cuales había guardado previamente. Daín le dice que normalmente devoran las pertenencias de los soldados. Queman o entierran sus cuerpos. Pero que gracias a él podrán volver con sus familias. Caín sabe que estos soldados murieron peleando valentemente contra 50 orcos. Para proteger a las damas. Y le pregunta si podría decir algo así a los familiares de los soldados. Daín dice que no se preocupe. Se lo comunicará a sus compañeros y familiares que esperan su regreso. Gracias a esa ayuda la muerte de sus soldados no fue en vano. Caín escucha las campanas y menciona que ya debe irse. Pero el otro le dice que espere un momento. Esas campanas sonaron porque tendrá una audiencia con el rey. Caín se pregunta cómo es eso posible si acaba de llegar. Entonces van a su audiencia. Acá hay un montón de gente reunida esperándolo. Caín avanza por la alfombra roja hasta Rey. Aquí le dicen que levante su cabeza. De camino aquí la princesa Telestia y la señorita Silk fueron atacadas por una horda de 50 orcos. Se trataba de un ejército organizado y su general era un orco de rango alto. Todos se asombran al oír eso. Ese joven Caín von Silphor eliminó a los orcos él solo. Tras la batalla curó a sus soldados heridos y trajo a los caídos hacia la capital real. Se merece una recompensa por su gran hazaña. Ya que si no fuera por él ambas chicas no habrían sobrevivido. Por lo tanto lo hacía en la varón. Le concede 10.000 monedas de platino y una mansión. La gente se alborota ante una recompensa como esa. Y uno de los ciudadanos llamado Corjino interrumpe diciendo que no es posible que un niño de 10 años sea un noble. Además de tener tal recompensa. Caín en su mente está de acuerdo con sus palabras. Pero Rey lo cae al otro. Y le pregunta si acaso podría eliminar una horda de 50 orcos él solo. ¿De qué serviría no valorar cómo se merece un joven tan talentoso? No va a cambiar de opinión y pide que se retire. Ahora le pregunta a Caín si acepta su nueva posición. Él siente que no le queda de otra y lo acepta con gratitud. Con eso Rey da finalizada esta audiencia. Pero que antes se vaya a Salón. Aquí su padre lo felicita diciéndole que no se esperaba que le dieran un título en la nobleza. Es el primero de sus tres hijos en ascender. En ese momento llega Rey con las chicas. Y explica que esto no es una reunión formal. Solo quería agradecerle por salvar la vida de su hija. Telestia ya le contó lo que sucedió. Y también se lo agradece el padre de Silk. Caín avergonzado les pide que levante su cabeza. Solo la salvó por pura casualidad. Aún así el Rey le expresa gratitud. No como Rey, sino como padre. Ahora van a hablar de su futuro. Como Caín domina la magia, la espada. Y cuenta con la bendición de los siete dioses. Sabe que es un niño con talento. Así que por eso lo nombró varón. Recibirá la recompensa que le corresponde. Y tiene una mansión que mantener. Además hay un tema más importante. Aquí ambos padres piden que se case con sus hijas. No se casarían oficialmente hasta que fueran adultos. Pero podrían estar comprometidos desde ahora. Caín pregunta por qué debería comprometerse. Y ambos le dicen que no finja que no se acuerda de que iban del brazo en el carruaje. Además de que durmieron juntos. Hasta ese punto ya nadie más se casaría con ellas. Caín les trata de explicar que no lo hizo porque quisiera. Pero esas palabras les hacen pensar que tal vez no está satisfecho con sus hijas. Retrocediendo un tiempo atrás ya estaban planeando qué hacer con Caín. Sobre ascenderlo de rango y comprometerlo con las chicas. En el presente le dice a Caín que debe asumir su responsabilidad. Pero él piensa que se están precipitando demasiado. Está en ese tipo de situaciones donde no puede negarse. Su padre no quiere aconsejarlo. Y los otros le siguen metiendo presión. Otra vez Caín se ve forzado a decir que sí. Acepta los compromisos. Y Rey le pregunta a las chicas si ya están contentas. Ellas dicen que sí. Mencionando que nunca olvidarán esa noche los tres juntos en la cama. Los padres lo malinterpretan. Y le preguntan a Caín a qué se refiere. El todo nervioso no sabe qué responderles. Al día siguiente Caín visita la iglesia para comunicarse con los dioses. Dice que siente la tardanza. Vino para consultar cómo van sus estadísticas. El dios Zenon le revela que sus estadísticas son bastante inhumanas. Aún le falta experiencia vital. Pero ya debe ser el humano más poderoso. Pregunta si le gustaría ascender a semidios. Es la categoría de las bestias sagratas y dragones divinos. Pero antes debe entender que hay algunos límites que no puede sobrepasar. Aprovechando que está aquí le cuenta que la gente de Rey no está muy aburrida. Le pregunta si puede entretenerlos con algo de su vida pasada. Aquí piensa que si trae cosas que no existirán en este mundo. Tendría el éxito asegurado. O sea si puede hacerlo. Así que va a intentarlo. Solo que antes de eso. Tuvo que acompañar a su hermana para comprarse ropa nueva. Él piensa que un chico no debería estar en un lugar como este. Así que sale rápidamente corriendo. Afuera observan las orejas de gato. Se trata de Parma. La chica que salvó hace 5 años de un demonio. Cain le cuenta que vino a hacer su presentación en la capital real. Mientras que Parma le dice que está trabajando en la tienda de su tío. Él se llama Tamanis. Y le pregunta si es otro de sus amigos. Parma le explica que es el señorito Cain. Y le informa que es un noble. Al saber eso se disculpa por su indiscreción. Pero Cain le dice que no hay problema. No pretende que la gente lo sepa al verlo. Aprovechando le pregunta si le dejaría echar un vistazo a su tienda. Aquí se impresiona por la cantidad de cosas que tiene. Y le explica que quiere crear un objeto recreativo. Solo necesita que esté dispuesto a producir y venderlo. Cain le muestra su idea. Y a Tamanis le parece que es simple. Pero muy entretenido. Además de fácil de entender. Podría venderlo a un precio asequible. Así que pide que le permita producirlo. Cain se emociona diciéndole que primero podría hacer un prototipo. Y le da una moneda de oro como pago. Tamanis le explica que eso es demasiado. Pero Cain le dice que lo considere una inversión a futuro. En ese caso acepta su pago. Como director de la compañía Sarah Cain. Le pondrá todo su alma a este proyecto. Luego Cain sale de su tienda. Pero al salir recuerda que dejó plantada a su hermana. Ella le regaña por irse sin avisar. Y no quedarse a ver cómo le quedaban los vestidos. Cain le explica que ya sabía que estaría muy bien con todo lo que se ponga. Su hermana se lo cree. Entonces le enseñará todos los vestidos cuando regrese. Espera que quiera verlos. Durante toda la noche su hermana le muestra los nuevos atendos que se compró. Y él dice que todos les quedan estupendos. Ahora le toca su turno. Pero justo los interrumpe la sirvienta. Informándoles que el señor Tamanis desea verlo en su tienda. Al llegar queda impresionado. Y le pregunta si ya está listo. Tamanis le explica que aún hay que refinarlo. Pero quería terminarlo cuanto antes. Cain dice que le ha quedado perfecto. Es justo el reversi que se había imaginado. Y le pide que lo prueben jugando una partida. Evidentemente Cain gana. Y le explica que así es como se juega. Tamanis le dice que esto seguro se pondrá muy de moda. Eso es porque es un juego muy popular que existía en su vida pasada. Pide que fabriquen dos versiones. Una versión para los nobles ricos. Y otra versión normal que sea sequíle para todo el mundo. Fabricarán 50 para los nobles. Y 1000 para el resto de personas. Luego en función de las ventas verán si producirán más. Tamanis empieza a sacar cuentas. Notando que si lo vende muy caro. No saldría tan rentable. Nuestro Cain le dice que no se preocupe. Y le da varias monedas de oro para costear el proyecto. El otro se queda sorprendido. Y le asegura que su compañía hará todo lo posible para llevarlo a cabo. Primero deberán redactar el contrato. Y presentar el producto al dios del comercio. De esa manera nadie más podrá producir su producto durante 3 años. En ese caso ambos se estén en sus brazos. Y le piden al dios del comercio reconocer ese producto como suyo. El objeto comienza a brillar. Y luego desaparece. Ya establecieron su contrato. Así que ese producto ahora es suyo. Acuerdan de empezar a venderlo dentro de un mes. Pero antes Cain le pide hacer una versión malujosa para llevarla a la casa real. Tamanis le pregunta si habla en serio. Una compañía como la suya jamás podría producir algo digno de la casa real. Cain le dice no te preocupes amigo. ¿Lo vas a conseguir? Con eso se motiva al instante. Y Parma lo halaga diciéndole que tiene unos contactos increíbles. Aquí recuerda que el rever si desapareció. Probablemente los dioses ya deben estar probándolo. Cuando regresa a su casa le pregunta dónde se había metido. La ceremonia ya está por comenzar. Entonces se apresura para llegar al carruaje. Aquí su padre lo felicita por convertirse en varón. Hoy llamará mucho la atención. Así que cuidado con los padres que intenten presentarle a sus hijas. Al llegar a la capital real Cain se siente algo nervioso. Su padre le recomienda no bajar la guardia. Y se mantenga alerta. En el salón se encuentra con el tipo que estaba en su contra cuando lo nombraron varón. Parece que vino acompañado de su hijo. También está la señorita Silvia acompañada de su padre. Su nombre es Eric. Le felicita a Cain por su nuevo título de varón. Y le agradece por salvar la vida de su hija. Espera que tengan una buena relación. También sí le agradece por salvarla que ya ves. Ojalá tengan una buena relación. Cain se sorprende diciéndole que está bellísima con ese vestido. Y que casi la confunde con la princesa. Ambos comienzan a halagarse. Pero justo Eric los interrumpe. Diciendo que para solo tener 10 años sabe tratar demasiado bien a las mujeres. Su padre se disculpa. Y le explica que es así por su hermana Rain. Ella se pone de mal humor si no se va con cuidado. Por eso Cain es tan educado con las chicas. Continúan caminando. Y su padre le dice que no parece un niño de 10 años. Cain le explica que le habló a Sil como si se tratara de su hermana. Siempre que le dice cosas bonitas se pone de buen humor. En ese momento Ray baja al salón. Agradece a todos por venir desde tan lejos. Y espera que todos aquellos que cumplen 10 años. Trajen duro para que el reino prospire. Más tarde su familia le agradece a Ray por invitarlos a esta ceremonia. A Telestia le dice que hoy está tan preciosa. Que la confundió con una diosa. Esas palabras le emocionan demasiado. Creyéndose que existe una diosa. Y Ray se pregunta cómo puede ser tan mujeriego. Cain se disculpa por eso. Y le dice a Ray que hoy le trajo un obsequio. Le explica que es un juego que desarrolló junto a la compañía Sarakae. Su nombre es Reversi. El Ray lo ve interesante. Le gustaría saber más luego. Además quiere hablar con él acerca de su hija. Y le ordena ir al salón cuando termine la ceremonia. Su padre está asombrado que se involucrara en la producción de un juego sin decírselo. Cain le explica que tras su nombramiento como varón. Tenía miedo de no tener suficiente dinero para mantener su nueva mansión. Por eso comenzó ese proyecto para poder sustentarse. Su padre lo entiende. Es bueno que tome la rienda de su vida. Ahora tiene que hacer la ronda de saturaciones. Por mientras que vaya a charlar un rato con los otros como le haría un niño. Cain se pregunta a qué se refiere. Supone que convertirse en varón e iniciar un negocio. No es algo muy propio de un niño de 10 años. En ese instante llega Silk y le pregunta si acaso está solo. Le informa que Teles aún está con el rey. Y le pregunta si quiere charlar un rato. Aquí le comenta que no puede quedarse a hablar con Teles. Así que se alegra de ver al señorito Cain. Él le dice que no hace falta que lo llame señorito. Puede llamarlo simplemente Cain. En ese caso Silk comienza a llamarlo por su nombre varias veces. Mientras se le acerca lentamente. De repente un chico los interrumpe. Le dice a Silk que hoy lleva un vestido muy bonito. Su nombre es Javit y está enamorado de Silk. Ella se para haciéndole una reverencia. Y Cain se sorprende que sea tan fría con ellos. Aquí uno de los amigos de Javit le dice a Cain que no se entromete en su conversación. Está enfrente del hijo del marqués Corjino. ¿Acaso no sabe cómo presentarse? Entonces le da la buenas tardes. Presentándose como el varón Cain. Los amigos de Javit se enoja. Diciéndole que no sea tan irrespetuoso. Y que cómo puede hablarles así siendo hijo de un varón. Debería dirigirse a ellos como señoritos. Javit afirma que seguro debe descender de una varonía tan pobre. Que ni siquiera se atreve a decirle su apellido. Si se disculpa ahora podría perdonarlo. Cain le pregunta qué está hablando. Pero Cain le tranquiliza. Y le dice a Javit que será él el primero en disculparse. Está molestando a Silk con sus palabras. Quizás el maleducado sea otro. Eso lo enoja bastante. Así que lo reta a solucionar sus problemas afuera. Cain le dice a Silk que no hace falta que lo siguiera. Pero ella le hace saber que estaba muy preocupada por él. Solo que Javit los interrumpe diciéndoles que dejen de tontear. Le revela que sus dos amigos tienen la bendición de los dioses. Y pueden usar magia. Eso le asusta un poco. Pero Javit dice que se aleje de ella. Entonces uno de los chicos menciona que está por presenciar una leyenda. Comienza a hacer un ritual bien raro para lanzar su hechizo. Atrae la magia suprema con su libro. Va a lanzarle su bola de fuego. Pero descubren que su hechizo es bien chiquito. Ahora le toca al otro. Afirma que su magia de tierra lo detendrá. Vuelve a hacer su ritual bien raro para concentrar su magia. Lo conjura nuevamente. Le tira su hechizo lanzar rocas. Pero solo crea unas piedras chiquitas. Parece que no saben usar magia. Silk dice que detengan esta pelea sin sentido. Cain no es hijo de ningún varón. Él es el varón. ¿Acaso no lo conocen? Es el mismísimo varón Cain von Silford. Él fue quien la salvó de un ataque de 30 orcos. Aquí los chicos ya lo reconocen. Es aquel que acabó con un ejército liderado por un general orco. Y además fue nombrado varón a su misma edad. Es Cain von Silford. Deberían arrodillarse frente a él. Entonces le piden disculpas por su comportamiento. Y admiten que fueron muy maleducados. Cain no tiene problema con ellos. Y los otros escapan rápidamente. Se da cuenta que Cain ya sabía que esos niños lo habían malentendido. No sabía que tenía un lado oscuro. Tendrá que contárselo a Teles. Cain pide que por favor no lo haga. Entonces le ofrece guardar sus secretos si tiene una cita. En eso llega Teles preguntándoles qué secreto están guardando. Ella está a punto de hablar. A lo que Cain le tapa la boca. Teles se asusta diciéndole que tocar los labios de una dama sin haberse casado es un escándalo. Pide que le digan qué está sucediendo. Cain asegura que no pasa nada. Pero sí le cuenta que estaban acordando su próxima cita. La otra se pone celosa por eso. También le gustaría tener una cita con nuestro Cain. Él piensa que se ve muy adorable. Así que le prometen tener una cita algún día. De la nada aparece Rey preguntándoles qué es lo que van a tener. Teles muy feliz le cuenta que tendrá una cita juntos. Cain se pone nervioso. Y el Rey ahora le dice que no solamente hablarán de su juego. Tendrán una charla extendida sobre Teles. De hombre a hombre. Cain sabe que seguro lo volverán a regañar. Al otro día le entregan a Cain la llave de su nueva mansión. Este hombre le explica que Rey estaba en una reunión. Pero cuando se enteró que venía quería retarlo a jugar el Reversi. Fue difícil detenerlo. En eso llega el duque Erick. Se alegra de que llegó a tiempo. Ya que quiere retarlo a jugar el Reversi. Cain acepta jugar con él. Pero el otro le pide jugar luego. Y de la nada aparecen un montón de personas para retarlo también. Más tarde usa su mapa para encontrar su nueva mansión. Pero descubren que le dieron una que se cae a pedazos. Espera que no haya monstruos. Cuando entra se da cuenta que no tiene luz. Las piedras mágicas no funcionarían. Así que invoca una esfera de luz para iluminarse. Observa que su salón está bien vacío. Aunque prefiere que sea así de sencillo. Además le dejaron una cocina bastante grande. Y el salón de fiesta está lleno de mugre. Tendrá que limpiar un poco. Así que usa su hechizo de reparación para restaurar por completo la mansión. Ahora sí le gusta como quedó. Y termina de limpiar los lugares restantes. Luego se acuesta en su cama. Pensándolo mucho que ha logrado. Y en eso alguien lo llama. Es su antigua sirvienta Silvia. Vino porque él se lo pidió. Y trajo a sus amigas para darle el mejor servicio. Además se le presenta a su nuevo mayordomo Colin. Le han hablado maravillas sobre Cain. Como que aniquiló un ejército de orcos sin ayuda. Voló a un bosque entero con magia. Y que convierte en piedra a quienes lo miran de reojo. Cain le aclara que es último no lo hace. Silvia menciona que ya empezarán a limpiar ahora mismo. Pero las otras descubren que no queda nada de polvo. Eso es porque Cain ya lo había limpiado con magia. Ella ya lo suponía. Y el otro se sorprende que no le cuestionen ninguna palabra. En ese caso mejor van a instalar sus cosas. Su mayordomo le dice que no se preocupe. Debería ya volver a la mansión de su padre. Aquí recuerda que hoy vendrían sus hermanos mayores a visitarlo. Así que se apresura para llegar. Ellos están sorprendidos de que le dirán la nobleza. Y una mansión antes que ellos. No podrían estar más orgullosos de Cain. Su hermana ya quiere recorrer su mansión. A lo que le pregunta si está segura de visitar una mansión abandonada. Podría encontrarse fantasmas. Ella dice que su Cain la protegerá. Pero él asegura que estará bien. Entonces lleva a toda su familia a su nueva mansión. Definitivamente esto no está abandonado. Parece una casa de entrenar. Aunque su padre recuerda que esta mansión se caía a pedazos. Cain le explica que solo la refaccionó. Y limpió con un poco de magia. Es bastante increíble lo bien que le quedó. Aunque su padre nota que no tiene obras de arte. Un noble siempre decora su mansión con pinturas. Carrones, armaduras o algún monstruo disecado. Cain le dice que ya puse su último. Y justo su sirviente empieza a gritar. Van corriendo a ver qué pasa. Descubriendo que estaban asustadas por ver ese tremendo dragón. A Cain se le olvidó contarles que tiene un dragón rojo disecado. Su padre le pregunta por qué tiene un dragón. A lo que él le responde que él mismo lo derrotó. Fue hace un tiempo cuando visitaba el bosque. Su padre le explica que un dragón rojo es de clase calamidad. Ni un grupo de aventureros de Rango A podrían derrotarlo. Y él lo logró como si nada. Tiene que avisarle a sus sirvientes para que esto no vuelva a suceder. Su padre le dice que un dragón rojo vale mil monedas de platino. Tal vez mejor debería decorar su mansión solo con esto. Aquí se da cuenta que si lo vende sería millonario. Y en eso escucha todo grito. Viene de su madre. La cual le pregunta por qué sale un chorro de agua del baño. ¿Qué clase de maravilla es esta? A lo que Cain le explica que lo creó con magia. Su padre piensa que seguro están exagerando. Así que lo retan a probarlo. Y le encanta tanto que le pide a Cain que también lo ponga en su mansión. Seguro a sus invitados les encantará su baño. Cain pregunta a qué se refiere. Y este le explica que como noble debe presentar su nueva mansión. Cain se sorprende por eso. Nadie le había contado que debía realizar otra presentación. Por suerte su mayordomo ya preparó de antemano una lista obligatoria de invitados para que lo tenga en cuenta. Cain se le agradece. Pero cuando lee la lista ve que está corjino. No se lleva muy bien con ese tipo. Pero Cola le informa que debe invitar a toda la nobleza. Cain le pregunta si debería invitar a Rey. A lo que le explica que solamente los condes o la nobleza superior pueden invitar a la regla. Aquí piensa en todas las cosas que debe conseguir. Como alcohol, comida y regalos. No tiene idea de qué regalarle un noble. A lo que Silvia lo tranquiliza diciéndole por qué no les ofrece su hospitalidad tan característica en lugar de seguir las formalidades. Eso lo convence. Así que durante los próximos días crea vasos de vidrios para las bebidas. Y contrata un chef para que cocinara hamburguesas. Silvia lo prueba y le gusta bastante su sabor. También lo comida con su bebida gustándole aún más. Cain le explica que esa bebida se llama vino espumoso. Transforma el vino normal en espumoso. Aún no tiene la edad para beber alcohol. Tendrá que ayudarle a saber si tiene demasiadas burbujas. Pero ella se aprovecha y se termina tomando algunas botellas para comprobarlo mejor. En eso llega Colán informándole que lo llaman desde el palacio real. Al llegar a Rey los duques no se ven muy contentos. Cain se siente intimidado. Y Rey le dice que está enojado porque aún no le invitó a la presentación de su mansión. ¿Cómo es posible que sea el único que no le ha invitado? Si él mismo le regaló su mansión. A lo que Eric le restreó su invitación. Recordándole que solo la nobleza superior pudo invitarlo. Esto ya lo sabe. Pero realmente se merece este trato siendo su suegro. Ya está harto de que Eric le presuma su invitación por la cara. Aquí Cain le revela que en realidad quería darle su invitación en persona. Solo que lo había visto muy ocupado. Y no encontraba la ocasión perfecta para entregársela. Esto lo pone feliz. Y le muestra a Eric que no se había olvidado de él. Cain se alegra de haberle hecho caso a su mayordomo. Y haber traído una invitación por las dudas. El Rey está esperando que llegue ese día. Y menciona que llevará a su hija a la princesa Telestia. También Eric le dice que llevará a Silk. Así que Cain le cuenta a las noches sirvientas que Rey asistirá. No se los había contado. Pero la hija de Rey es su prometida. Silvia dice que se tranquilicen. Y les recuerda que da igual quién asistirá. Deberán tratar a todos con la mayor hospitalidad. Cain confía mucho que harán su mejor esfuerzo. Tiempo después llega el día de su presentación. Cain recibe al duque Eric con Sil en la entrada. Y al pasarlo sorprende con el gigante dragón rojo. Nunca pensó que vería uno en persona. Cain no deja de sorprenderlo. Y Sil dice que algún día vivirá con él. En eso Colin le recuerda que ya casi es la hora. Y debe ir a saludar a sus invitados. En el escenario Cain agradece a todos por hacerse un hueco en su agenda. Para asistir a su presentación. Les ha preparado comidas y bebidas. Sabe que no es mucho. Pero espera que lo disfruten. Y brinda salud para todos. Su padre prueba su vino. Y se pregunta qué clase de brujaje existe. Está demasiado fresquito. Cain explica que usó agua mágica para enfriarlo. Eric resalta que las copas brillan tanto como un cofre de tesoro. Y Cain les dice que las copas son regalos que pueden llevarse a casa. Eric se le agradece. Felicitándole también por su comida. Ya se ganó a las chicas por el estómago. Y lo llama mujeriego. En ese momento aparece Rey. Pidiendo perdón por interrumpir sus conversaciones. Y pidiendo que continúen su fiesta. Se impresiona de la belleza de su copa. Y disfruta el vino al igual que todos. No solo eso. Le sirven para probar la desconocida hamburguesa. El jugo de la carne y el aroma suave del queso. Tocan una armonía exquisita en su boca. Le pregunta a Tela es qué le parece. Y a ella también le encanta. Además llega la reina preguntando qué es ese chorro del baño. Dice que es algo revolucionario. Y le ordena uno para el palacio real. El rey se pregunta a qué se refiere. Y su esposa le dice que lo pruebe el mismo. Al probarlo también lo disfruta. Dice que esto es algo imperdonable. ¿Cómo no le dijo antes que tenía esto? Y le ordena que instale uno en su palacio. Luego lo elogia por darle la mejor hospitalidad que ha recibido. Todos se impresionan de que Rey diera su mejor cumplido. Y comienzan a aplaudir en frente de Cain. En eso Colin le informa que Corjino ya está aquí. Le agradece a Cain por invitarlo. Pero se burla de su pequeña mansión. Cain le dice a su mayordomo que no haga nada. Pero este quería avisarle a Corjino sobre el dragón. Este queda bien asustado. Y Cain le aclara que solo es un dragón rojo disecado. Al llegar al salón Corjino desprecia a todos. Diciendo que los invitados son deprolables. Los invitados lo miran mal por ser tan irrespetuoso. Dicen que incluso llegó después de Rey. Le dan para probar su vino esfumoso. Este menciona que una bebida ofrecida por un varón no será de calidad. Pero cuando la prueba cambia de opinión. Aunque hace ver como si no le gustara. También le hacen probar su hamburguesa. La cual señala que es un plato ridículo. Pero cuando le da una mordida empieza a gustarle. Y dice que traigan algo de salsa. La gente lo mira mal por ser tan irrespetuoso. Colin le recomienda a Cain armar un escándalo. Puesto que es un marqués. Entonces a Cain se le ocurre una idea. Si no hace un escándalo no pasa nada ¿verdad? Le trae unas copas a Corjino. Diciendo que acepte este mero regalo como muestra de su gratitud. A lo que le ha engreído menciona que debería darle 100 de esas copas. Y además quiere la receta de esta comida para cuando se vaya. Cain le informa que eso no será posible. Las copas solo son un obsegio para los invitados. A lo que Corjino responde que las copas se verían mejor en la mesa de un marqués. Antes que la mesa de toda esa gentuza. Será mejor que le haga caso. Cain se disculpa. Pero le dice que a cambio le puede dar el mejor regalo de reino. Aquí Corjino se entusiasma preguntándole si es alguna joya. A lo que Cain le responde que es más brillante que una joya. Le presenta lo mejor de reino. Es su majestad de rey. Corjino se pone nervioso preguntándole que hace su majestad en la casa de un noble de rango bajo. El rey responde que es evidente. Este niño es el salvador de su hija Telestia. Era obvio que vendría. Dejando de lado ese tema. Le dice que si ese comportamiento tiránico es lo habitual. Lo tendrá en cuenta para futuros eventos. Corjino aclara que solo fue un malentendido. Excusándose que se impresionó tanto con las copas. Y la comida que quería saber más. El rey le dice que no hay nada de malo con eso. Pero le menciona que un marqués debería ser ejemplo para otros nobles. Corjino avergonzado le dice que ya está claro. Y se retira rápidamente. Luego así le confiesa a Cain que vio todo lo que ocurrió. Y sabe que él mismo lo provocó todo. Está un tramposo. Él confiesa que es verdad. Aunque también podría haber dicho algo como que venía lo más pesado de reino. Esas palabras las escucha el rey. Y él dice que jamás volverá a meterse en algún lío. Piensa que un niño normal ahora mismo estaría llorando. Días después vemos a Cain caminando. Aquí se encuentra con el caballero Dain. Hace tiempo que no se veían. Le comenta que el rey le ordenó que viniera aquí para dejar los materiales de los monstruos. Él había escuchado algo al respecto. Así que lo dirige al lugar para dejar sus materiales. Y le pregunta si este salón sería suficiente. Cain le pide disculpas. Pero este sitio es demasiado pequeño. Eso lo deja sorprendido. Tan grande es el monstruo que va a dejar. ¿Acaso está hablando del dragón rojo que tenía en su mansión? Cain le responde que no exactamente. Está hablando de un dragón de tierra. Eso lo deja aún más sorprendido. Está hablando de un monstruo que requiere un grupo de aventureros de rango A para eliminarlo. Cain no sabe mucho al respecto. Solo sabe que es un monstruo muy grande. En ese caso Dain le sugiere poner su dragón afuera por ahora. Los caballeros ya se encargarán de eso más tarde. Cain está de acuerdo. Así que de su caja de ítems saca todos los monstruos. El otro se queda asustado porque trajo demasiados. Y se pregunta quién diablos es este niño. Es imposible que haya derrotado esa cantidad de monstruos él solo. Le pregunta si es solo un hombre valiente. O acaso es el discípulo de los dioses. Cain le aclara que solo es el simple hijo de un noble. Eso lo deja medio convencido. No va a seguir entrometiéndose. Le informa que con esa cantidad de monstruos que trajo. La evaluación tomará un tiempo. Cain está de acuerdo. Regresará cuando estén listos. Pero el otro le dice que espere. Aún es muy temprano para irse. No le gustaría acompañarlo a entrenar a los caballeros del palacio. Le encantaría que conociera a su comandante. Es una mujer que realmente ama a las personas fuertes. Le gustaría mostrarle lo que está hecho. Es así como lo presentan ante los caballeros. Diciendo que es el varón Cain. Que acabó con un ejército de 30 orcos. Y rescató a la princesa. Cain se lo agradece. Y le pregunta dónde está su comandante. Le responde que ella debería estar aquí pronto. Definitivamente aparecerá cuando comience la batalla de práctica. Es una persona con buen ojo para la pelea. Eso le hace pensar que su comandante es una persona aterradora. Pero Dain le dice que no se preocupe. Ella no intentará comerlo. O tal vez sí. Entonces dan inicio a la batalla de práctica. Aquí un caballero pregunta si está de acuerdo con esto. Él es solo un niño de 10 años. Está bien que su oponente sea la guardia imperial. En ese caso Dain le responde que lo por él mismo. El caballero le dice a Cain que dejará que lo ataque primero. Así que esté preparado. Cain está de acuerdo. Utiliza su hechizo de viento para moverse bien rápido. Y termina quitándole su espada. No esperaba que lo derrotara tan fácil. Va a retirarse para no llamar la atención. Pero Dain le dice que espere un momento. Ha superado sus expectativas. Su siguiente pelea será contra 30 personas. En ese momento alguien grita que detengan esta pelea. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Por qué sus caballeros se están enfrentando contra ese niño? ¿Acaso no tienen orgullo como guardias? Seguro pasó mucho miedo contra esa gente aterradora. Pero ahora todo está bien. Y le pregunta a Dain por qué no detuvo su pelea. Este le aclara que ese niño es el héroe que salvó a la princesa Telestia. Y eliminó un ejército de 30 orcos. Es el varón Cain Monzilfort. La otra se emociona al saberlo. Si eso es verdad, debe ser alguien fuerte. Así que lo reto una batalla. Dain le explica que primero debería presentarse. Pero la otra le responde que los espadachines deben entenderse con sus espadas. Los caballeros comentan que esa mujer tiene el título de santa espada. No creen que Cain podrá derrotarla. Van a empezar ahora mismo. Pero Cain le dice que espere un minuto. No es justo que pelee con una espada de madera. A lo que la otra le responde que no hay problema si su espada es aplastada. Quiere disfrutar este duelo al máximo. Y comienzan a chocar sus espadas en el aire. Los soldados se impresionan que Cain le esté dando pelea a su comandante. Cada vez se mueve más rápido que antes. Es un duelo bastante parejo. Hasta que Cain activa un hechizo especial para moverse mucho más rápido. Y termina derrotándola. Aquí se queda sorprendida. Con este duelo ya lo ha decidido. Quiere casarse con nuestro Cain. Eso deja sorprendidos a todos. Y Cain le pregunta por qué habla de un matrimonio así de repente. ¿Acaso no sabe que solo tiene 10 años y no sabe nada acerca de ella? Esto es verdad. Así que la otra se presenta. Su nombre es Tifana Von River. Y sí, es Tifana porque en otras páginas he visto que le ponen Tijuana. Es la comandante de los caballeros en el reino de Esfor. Su título es de honoraria visconde. Y es la hija del duque Rivet. Quien gobierna en el bosque del norte. No tiene que preocuparse por la edad. Ya que es una elfa que vivirá por 300 años. Así que su apariencia no cambiará en un futuro. Cain no se refería a eso. No cree que una duquesa deba decidir sobre el matrimonio a su propia discreción. Ella le dice que no se preocupe. Antes de irse a su casa, le prometió a su familia volver con alguien para casarse. Cain le dice que ese es su caso. Pero él estará en problemas si trae otra mujer sin consultarlo antes. Le pregunta su opinión a Daim. Pero este se hace el dormido. Tifana dice que tiene razón. Ciertamente no puede decidir esto por su cuenta. Por tanto, primero hablará con el rey. Y le pide a Daim que organice una audiencia con él ahora mismo. Eso no puede pasar. Estará en problemas si el rey descubre esto. Pero la peli verde quiere seguir y ordena que se lleven a nuestro Cain. Ya en el palacio, el rey le pregunta por qué lo llamó así de repente. No le había ordenado visitar el almacén para guardar los materiales. Tifana le responde que están aquí. Y porque quiere casarse con nuestro Cain. Eso lo deja sorprendido. Y pide explicaciones. Cain solo le explica que ganó una batalla de prueba contra la comandante. Y bueno, terminaron así. El rey le pregunta si ya se los ha contado a las chicas. A lo que él le responde que esto es confidencial. Así que aún no lo sabe. Su padre le pregunta si acaso sabe la posición de esa mujer. A lo que Cain le responde que no. Solo sabe que es la capitana de la orden. Entonces le explican que ella viene del territorio de Libird. Es una nación donde viven puros elfos. Son preciados. Así que a menudo entraban en guerra con aquellos que querían secuestrarlos o esclavizarlos. Sin embargo aquí en su reino Desford. El primer rey Yuya. Determinó que no se lo discriminara por su raza. Por eso tomaron sus tierras bajo su protección. Y ahora forman parte del reino. El territorio de Libird es autónomo. Pero no llega a ser una nación independiente. A lo que quiere llegar es que Tifana es básicamente su princesa. Y dicha princesa quiere casarse con él. ¿Acaso entiende qué significa? Lo lamenta mucho por Tifana. Pero Cain ya está comprometido con dos mujeres. Esto la deja sorprendida. Cain es tan extraordinario que incluso lo ha reconocido el rey. Ya lo entiende todo. Ahora tiene más ganas de casarse con él. El rey ve que está loca no va a cambiar de opinión. Así que le ordena redactar una carta a su padre. Lo discutirán cuando lo permita. Tifana está de acuerdo. Le dice a Cain que le acompañe al campo de batalla. Allí van a profundizar su amor y escribirán esa carta. El rey no se puede creer que Cain también haya derrotado a la capitana. Es bastante fuerte para solo tener 10 años. ¿Cómo es posible que sea tan poderoso? Le pregunta a su padre si sabe algo. Pero este es el que no sabe nada. Ahora que lo recuerda, Dain menciona que se puso algo nervioso cuando le preguntó si acaso era un discípulo de los dioses. Es probable que esté ocultando algo. Así que tienen pensado mostrarle ese libro. Al día siguiente, Dain se cruza con Cain y se percata que está agotado. Cain le responde que es obvio que estará así. Ha estado teniendo esas citas con Tifana todos los días. Y nunca le permite irse hasta que haya llegado a su límite. Dain le explica que ninguno de ellos puede luchar contra ella. Así que le está ayudando a que mejore. Y le dice que la capitana se ha vuelto más fuerte. De hecho Cain le cuenta que mientras luchaba contra ella, se le agregó la habilidad Maestro Spachin a sus estadísticas. Y le pregunta si Tifana siempre ha sido así. Dain le responde que sí. Además siempre le deja todo el lío a él. Y en eso escucha que Tifana lo está buscando. Pero Dain lo agarra. Porque su majestad quiere verlo. Al llegar Cain se pregunta por qué todos están aquí. Y el rey le explica que lo mandó a llamar porque quería mostrarle algo. Es un libro de magia de nivel emperador. Se dice que lo escribió el primer rey Yuya. Cain se sorprende mucho. Y le pide permiso para leerlo. El rey accede y entonces Cain maravillado comienza a explorar el libro. Menciona que hay hechizos muy poderosos que nunca antes había visto. Y el rey le dice que ya se lo temía. Aquí le revela que ninguno de ellos puede leer ese libro. Ya que este libro lo escribió el primer rey en un idioma llamado japonés. Cain ya lo entiende. El primer rey se llamaba Yuya Terra Irasawa. Claramente es un hombre japonés. Y probablemente también haya sido un reencarnado. El rey le explica que piensan que es un libro de nivel emperador. Porque siempre se ha dicho eso. Pero en realidad ninguno de ellos puede leerlo para comprobarlo. Así que le pregunta a Cain quién realmente es. Aquí siente mucha presión. Cree que si cuenta su secreto lo perderá todo. Pero confía que ellos podrán entenderlo. Les promete decirle la verdad a cambio de que no se lo cuenten a nadie. De lo contrario tendrá que irse de reino. El rey acepta. Y entonces Cain comienza a explicarles que conserva los recuerdos de su vida pasada. Recuerdos de una tierra diferente. De la cual proviene su primer rey. Una nación llamada Japón. Eso los deja sorprendidos. Y él se disculpa por no haberselos dicho antes. Su padre le pregunta si acaso realmente es su hijo. A lo que le explica que no hay duda de eso. Se lo confirmaron los dioses cuando lo bautizaron a los 5 años. Eso los deja aún más impactados. Y Cain les confiesa que suele hablar con los 7 dioses cuando visita la iglesia. Su padre le pide que le muestre sus estadísticas. Y aquí todos quedan aún más sorprendidos. Se preguntan si lo que está escrito aquí es real. Cain está prácticamente rotísimo. Tiene tanto poder que tranquilamente toda la gente del mundo debería inclinarse ante él. Así de importante es ser el elegido de los dioses. Cain se asusta diciéndoles que no quiere eso. Es verdad que conserva los recuerdos de su vida pasada. Pero le gusta mucho su nueva vida. Cuando reencarnó en este mundo no entendía nada. Pero su madre, su padre y todo el resto de gente fueron muy amables con él. La experiencia de usar magia y luchar contra monstruos fue muy emocionante. Conocer a Teles, a Silk y ser nombrado como varón es un honor mayor al que merece. En su vida pasada perdió a toda su familia. Estaba completamente solo. Pero ahora tiene la suerte de contar con una familia y amigos maravillosos. Está orgulloso de haberse convertido en su hijo. Se disculpa con su majestad por haber ocultado esto y le pide por favor que lo siga tratando igual. El rey entiende su postura. Este rey no lo reconocerá como el varón Cain von Silphor al igual que ahora. Sin embargo le dice que quizás él debería ser el nuevo rey. Todos se sorprenden de que dijera eso. Y en eso llega Tifana muy emocionada. Trae consigo una carta de su padre. La cual le da permiso para casarse con el varón Cain. Menciona que ya tiene prisas y se lleva a su esposo. El duque Erick le dice a Rey que viendo cómo se comporta Cain no cree que tendrá que preocuparse. Cain siempre será Cain. El rey cree que tiene razón. Ciertamente no parece un niño divino. Antes de irse les advierte a todos los presentes que no podrán contar nada de lo que escucharon. Ni siquiera a sus propias familias. Mientras Camina va pensando en Cain. Le pide por favor que proteja a su familia. A Silk, a Teles y a todo el pueblo que lo necesite. Confía que será el protector de su reino. Más tarde Cain se reúne con Teles y Silk. Y ambas están molestas por haberse comprometido con otra mujer. Él le pide disculpas. Entrenó en la orden de caballería. Y al final terminó pasando esto. A Silk no le importa tanto que tenga muchas prometidas cuando sea adulto. Sin embargo a Teles y le molesta. Y le dice que no acepte nuevas prometidas. En ese instante llega a Tifana. Diciéndole a Cain que vuelva a compartir su amor. Las otras preguntan a qué se refieren. Y él explica que solo quiere que vuelvan a compartir. Al día siguiente vemos a Cain leyendo el libro del antiguo rey. Este le dice que si es capaz de leer este libro. Es porque puede entender japonés. Lo cual significa que también viene de otro mundo. Su nombre era Yuya Terra Irasawa Esfor. Fue el primer rey de esta nación. Y también era un japonés. Con eso Cain sabía que tenía razón. Aquí escribió la historia de cómo llegó a este mundo. Básicamente tuvo un accidente en Japón. Creyó que había muerto. Pero apareció en este mundo. Eso quiere decir que ese rey reencarnó con su cuerpo original. A diferencia de lo que pasó con Cain. Ya que si lo recuerdan. A él lo reencarnaron como un niño de 3 años. En ese momento las chicas gritan su nombre. Y le preguntan qué está haciendo. Cain nerviosa iba a responderles. Pero sí le dice que seguro está estudiando para los exámenes de la academia. Teles le pregunta si eso es verdad. A lo que Cain le responde que sí. Entonces ambas chicas piden estudiar con él. Pero Cain la rechaza. Diciéndoles que tiene otras cosas que hacer. Le preguntan si podrá mañana. A lo que él le responde que mañana será mucho peor. Lo lamenta mucho por ellas. Pero será en otro momento. Cain piensa que ya se salvó. Pero en ese momento parece Tifana muy emocionada. Cain no sabe qué decirle. Y la otra le pregunta si acaso tiene otros planes. Él le pide disculpas. Tendrán que verse en otro momento. Si se preguntan por qué Cain las está rechazando. Es porque hoy es un día muy importante para él. Hoy cumple 12 años. Y por fin es acto para registrarse como aventurero. Entonces va a visitar el gremio. Aquí hay un montón de personas reunidas. El gremio de la capital es realmente alucinante. En eso se cruza con alguien. Y este le pregunta dónde se dirige. ¿Acaso es su primera vez aquí? Cain le responde que sí. Como ya cumplió 12 años. Vino aquí a registrarse como aventurero. Esto sorprende al otro. Le recuerda que solo tiene una vida. Y le dice que no haga más locuras. A Cain le resulta familiar ese pelo rojizo que lleva. Tal vez sea pariente de su antigua maestra Millie. Aquí la recesionista le da la bienvenida al gremio de la capital real. Seguro que viene a registrarse como aventurero. Así que le pide que rellen estos formularios. Cain va a poner su nombre. Pero se pregunta si debería escribir que es un varón. Aunque como no tiene mucho que ver con ser aventurero. Decide registrarse simplemente como Cain. La chica dice que está perfecto. Ahora necesita que ponga una gota de sangre en ese cristal. Entonces Cain se pincha el dedo. La otra le explica que eso registrará su mano en la tarjeta del gremio. Y empezará siendo un rango G. Aquí recuerda que sus maestras eran de rango D. Se pregunta si ya habrán subido de rango. La otra le dice que si tiene alguna duda. Podría consultárselo. Su nombre es Retia. Y es un placer conocer al señorito Cain. Él le pide que no lo llame señorito. Apenas acaba de cumplir 12 años. Puede llamarlo simplemente por su nombre. Entonces le desea mucha suerte Cain. Que recuerda que su vida vale mucho. En ese momento un tipo los interrumpe. Diciéndole a Retia que abandone a ese niño. Y se vaya con ellos a pasar la noche. Otra vez le pasó lo mismo que sucedió con sus maestras. El tipo lo provoca diciéndole que vaya con su madre. A lo que Cain esquiva su patada. Eso enoja a los otros. Van a darle una lección. Pero Cain lo vuelve a esquivar y le pregunta que están haciendo. Todos piden acabar con él. Cain vuelve a esquivarlo. Y otro sujeto va a sacar su espada. En ese instante alguien pregunta que están haciendo con ese niño. Es el peligrojo de antes. O mejor conocido como Claudio. El de la llama de hielo. Les dice que si tienen tantas ganas de pelear. Entonces peleará contra ellos hasta caer la noche. Ellos saben que no podrían derrotarlo. Así que se escapan rápidamente. Cain le agradece por su ayuda. Y el otro le dice que no se preocupe. En realidad paró la pelea por su bien. Por su manera de moverse diría que es alguien fuerte. Así que le pregunta su nombre. Él le responde que es Cain. Y el otro dice que va a recordarlo. Le cayó bastante bien. Así que lo invita a tomar juntos. Como aún es un niño le pidió un jugo de frutas. Por su pelea se da cuenta que ha entrenado mucho. Se requiere mucha práctica para moverse a esa velocidad. Cain le cuenta que entrenó desde pequeño. Y sus profesoras eran aventureras. Eso lo sorprende un poco. Pero rápidamente cambió de tema. Para brindar por su nuevo título de aventurero. Aquí Cain le pregunta por qué durante su pelea. Le dijeron que era la llama de hielo. Claudel le explica que ese es el nombre de su equipo. Él usa una espada ignia. Y su mujer magia de hielo. Por eso su equipo se llama la llama de hielo. Parece que forma equipo con su mujer. Y el otro le recomienda encontrarse alguien de confianza. Para formar un equipo. Así podrás aceptar misiones más grandes. Y subir más rápido de rango. A Cain le llama la atención su tarjeta. Esto es una tarjeta dorada. Por lo que significa que esté en un rango A. Claudel le dice que tiene razón. Pero aún está muy debajo del primer rey. Se ve que ese hombre era rango SSS. Aún queda mucho para superarlo. Se rumorea que la tarjeta de un rango SSS es negra. Aunque la dorada luce mucho más genial. En eso una chica lo golpea. Preguntándole qué hace aquí bebiendo. Le explica a Cain que es su mujer lina. Es una chica encantadora. La otra le dice que no cambie de tema. Ya deben partir para cumplir su misión. En medio de su discusión Cain se presenta. Diciéndole que su hombre la salvó de un grupo que busca a la pelea. Eso la tranquiliza un poco. Puede contar con su ayuda si vuelve a encontrarse con gente mala. Cain está de acuerdo. Y el otro le dice a su mujer que aunque no lo parezca, ese niño es bastante fuerte. Afirma que si no hubiese llegado a tiempo, él solo se habría tenido de rojo. Lina lo golpea con su vara. Y le advierte que solo se tenía de rojo si él continúa bebiendo. Cain no sabe qué pasa. Y Claudel le dice que se tendrán que ver en otra ocasión. Luego de eso revisa las misiones del gremio. Y se da cuenta que las misiones para un rango G son demasiado aburridas. Necesita algo más desafiante. Como por ejemplo esa misión de eliminar a los duendes del bosque. Parece que la recompensa es por duende y no hay un límite. En ese caso decide que esa será su primera misión. Solo que en su trayecto se encuentra con la capitana Tifana. Él le pregunta qué están haciendo aquí. A lo que Dain le explica que hoy la orden de caballeros entrenan en las afueras. Tifana también le pregunta qué es aquí. A lo que Cain le cuenta que hoy se registró como aventurero y estaba de camino para su primera misión. Al enterarse de eso Tifana quiere acompañarlo. Dain le recuerda que ahora deberían entrenar. Pero Tifana le pregunta en qué tipo de esposa se iría si se perdiera su primera misión. Va a cancelarlo todo. Como buena esposa acompañará a su Cain a su primera misión. Es así como ambos se dirigen al bosque. Tifana está muy emocionada de estar a solas con él. Su corazón está tan feliz que los rugidos de los monstruos son como música para sus oídos. Le pregunta a su Cain dónde están esos duendes de la misión. Entonces usa su habilidad de rastreo. Con la cual detecta a los duendes más adelante. Tifana dice que entonces vayan hacia adelante. Cain pide que lo espere. Y él le responde que venga rápido a alcanzarla. Cuando llegan quedan horrorizados porque destruyeron parte de una carroza. Cain sabe que los detectó cerca. Y Tifana le señala que están allí. Rápidamente van a ayudar a ese hombre. Y Cain le lanza su hechizo de sanación para recuperarlo. Tifana sospecha que esos duendes deben tener un rango alto. Que lo deje todo en sus manos. Creará una ruta de escape. Rápidamente con su espada corta a tres duendes. Menciona que hoy su espada está muy filosa. Justo aparece más duende de los arbustos. Cain le dice que se tranquilice. Va a apoyarla con su magia. De esa manera fortalece la fuerza de Tifana. Ella le da las gracias. Ahora puede sentir adentro el amor de su marido. Ahora están hundidos en cuerpo y alma. Al mismo tiempo que se lanza el ataque. Le grita a su Cain que lo quiere mucho. Elimina a los duendes restantes. Mientras le jura que la salud de la enfermedad siempre estará a su lado. Este filo es su bota de amor eterno. Y jura que estará con su marido para siempre. Corta al último de esos duendes como si se tratase de su pastel de boda. Se imagina que están de las campanadas de su boda vestidos de traje. Salta sobre su Cain. Y le pide que le diga cosas bonitas. Vamos a regresar a la realidad. Porque aquí aparecieron unos lagartos verdes. Los monstruos no paran de aparecer. Y eso no es bueno. Cain le pide a Tifana que se lleve ese hombre a Yuya. Ella intenta resistirse. Pero Cain le aclara que esta vez se encargará. Y le asegura que estarán bien. Tifana está de acuerdo. Y le dice al hombre que la siga. Entonces Cain se pone en marcha. Utiliza su bola de luz para cegar a los lagartos. Y los acaba congelando con su hechizo de pilares de hielo. Esa magia se escuchó tan fuerte. Que el hombre se pregunta que diablo fue eso. Tifana le explica que su marido quizás se excedió un poquito. ¿Saben qué provocó esto? Es que más tarde sus profesoras de Cain se cruzaron con el agujero gigante que dejó su ataque. Ya no se encontraron ningún lagarto verde para cumplir su misión. Por lo que solo tuvieron que irse. Mientras tanto en el presente, Cain vuelve al gremio. La encargada lo saluda. Y le pregunta qué necesita. Cain le cuenta que derrotó unos lagartos verdes en el bosque. Esa misión no la tenía asignada. Y le pregunta si igualmente se la podrían dar por hecha. Eso la sorprende. Y le pregunta si está hablando en serio. Cain preocupado le pregunta si caso no debió hacerlo. A lo que él explica que un lagarto verde es una misión pensada para aventureros de rango D. E incluso si van en grupo podrían escalar hasta un rango C. Fue muy afortunado que todo le saliera bien. Cain se toma de la cabeza. Y avergonzado le confiesa que derrotó unos 30. La otra no se lo puede creer. Y va corriendo a la habitación de su jefe. Para informarle que ese niño derrotó 30 lagartos. Él le pregunta si caso es su verdad. La chica se lo confirma. Y enojado le ordena que lo traiga aquí. Al reunirse el tipo rojo se presenta como Cedric. Y le cuenta que él se encargará de su caso. Le pide a Cain que sea sincero. ¿Dónde consiguió esos lagartos verdes? Se registró hoy mismo. Y apenas de rango G. Por no mencionar que solo es un niño. Es imposible que pueda derrotar a un solo lagarto. La chica lo interrumpe. Diciéndole que no está bien que lo acuse de hacer trampas sin pruebas. No está mintiendo. Cain le asegura que los derrotó normalmente. Aquí Cedric le cuenta que ya revisó su ficha de registro. Y vio que era un plebeyo. Habla demasiado para ser un campesino que está intentando estafar al gremio. Cain cree que esto no es justo. Pero Cedric furioso le grita que se calle. Los tramposos deben ser castigados. Por eso va a quitarle su tarjeta del gremio. Cain reconoce que esto es abuso de poder. Pero Cedric también la calla. Y le grita que en este lugar jamás se permitirán las trampas. No va a cambiar de opinión. Y le pide a Cain que se vaya. Él no se lo puede creer. Por fin se había registrado como aventurero. Y ya lo están echando en su primer día. En ese momento alguien pregunta por qué hay tanto alboroto. Cedric se dirige a ese elfo como maestro. Y le explica que estaban discutiendo por qué ese mocoso no admite que hizo trampas. Cain molesto le repite que no hizo trampas. El maestro se le acerca. Y le mira muy de cerca a Cain. En el sillón le pregunta a Cedric. Cómo llegó a la conclusión de que ese niño estaba haciendo trampas. Este le responde que es obvio. Ese niño afirma haber eliminado lagartos verdes en su primer día como aventurero. Y no solo uno. Sino que treinta. Eso le causa Aris al elfo. Y todos le preguntan por qué se está riendo. El maestro le responde que aún tiene mucho que aprender. Como no se da cuenta que ese niño está diciendo la verdad. Cedric se sorprende de sus palabras. Y le pregunta si acaso le está creyendo ese niño antes que a él. Al ver que sigue la suya el maestro le dice que ya puede pasar a la sala. Todos se impresionan de ver a la capitana Tifana. Pero se sorprende no más cuando salta encima de Cain y lo llama marido. Cain le recuerda que no debe llamarlo así. Ya que su compromiso es un secreto. Los otros preguntan qué compromiso. Y aquí se da cuenta que se le escapó. Mientras se despega de Tifana le pregunta qué está haciendo aquí. A lo que le explica que vino al gremio a discutir que acercó los duendes y lagartos que cazaron. El maestro le dice que es verdad. Iba a llamarlo Cain. Pero cree que varón Cain sería más apropiado. Y su hija sorprendió a Cedric. Y aquí le pregunta si acaso no conoce la historia del héroe que salvó la princesa del estia y la señorita Silk. Cedric le pregunta si acaso se trata de ese niño. El maestro se lo confirma. Es el varón Cain. Se pregunta entonces cómo es posible que sea un varón si en su registro no decía nada. Aquí Cain le confiesa que evitó poner su título de noble porque no quería ser tratado como uno. Así que solo puso su nombre. Además el elfo le cuenta que también es el hijo de la aristócrata Garo. Y eso lo deja más sorprendido. Pero lo más sorprendente es que en el caso que se case con Tifana también será su cuñado. Con eso Cain descubre que es el hermano de Tifana. El elfo solo se ríe y le pregunta a Cedric si sigue pensando lo mismo de Cain. Aquí se da cuenta que estaba equivocado y se le disculpa diciéndole que será más cuidadoso. Por favor que no lo denuncie por haberle faltado el respeto. Cain le pregunta a Tifana si acaso existe un delito como ese. Y él le explica que si un plebeio insulta a noble este será ejecutado. Al escuchar eso Cedric tiempa la del miedo. Pero Cain le aclara que nunca haría algo tan horrible. Acepta sus disculpas y le pide que se levante. Solo quiere que no vuelva a hacer más suposiciones infundadas. Cedric le responde que nunca más lo hará. Luego Cain le pregunta al elfo si el gremio aceptaría sus lagartos verdes. Tiene como unos 30. Este se ríe respondiéndole que los recibirán encantados. Reti le informa que los dejarán en el almacén y luego se ocuparán de ellos. El maestro sabe que es inaceptable dejar en un rango tan bajo a alguien que derrotó unos 30 lagartos verdes. Por eso como agradecimiento lo ascenderá hasta rango C. Cain se alegra de escuchar eso. Pero Tifana le dice a su hermano que rango C aún es muy bajo. Debería asignarle uno más alto. Pensé a un dragón rojo a los 10 años y sabe que es más fuerte que ella. Y su impresión a los otros. ¿De verdad ese niño es más fuerte que la capitana de la orden? Tifana le responde que sí. Y él lo sabe perfectamente. Sin embargo el elfo les aclara que no se puede obtener el rango B sin haber cazado a algunos bandidos. Pero duda que alguien se oponga en el caso de Cain. ¿Qué le parece si mejor lo sube a rango A? Eso los asombra. Ya lo van a subir a rango A en su primer día. El elfo le aclara que sí tendrá que detener a sus bandidos. Solamente debe capturarlos y traerlos aquí. El gremio ya le asignará misiones directamente para que se merezca ese rango. Les pide a los otros que se encarguen del papeleo. Y ellos siguen sus órdenes. Cuando se van el elfo le pide disculpas a Cain. Por el mal comportamiento de su subordinado. Cain le responde que por favor no se disculpe. Esto es algo sin importancia. Él se lo agradece. Y le confiesa que el compromiso con su hermana lo sorprendió un poco al inicio. Pero ahora que lo conoce está más tranquilo. Sabe que su pequeña hermana es una revoltosa. Y le pide que por favor la cuide. Tifana le pregunta a qué se refiere con revoltosa. Ella solamente busca un oponente fuerte. En ese caso el elfo le pregunta si acaso no lo obligó a comprometerse. Ella le responde que cómo va a pensar eso. Ambos lo han dado todo en esta relación. Tifana se levanta emocionada gritando que esto es su símbolo de amor. Cain algo avergonzado le pide que no lo diga de esa manera. Su hermano se va a pensar cosas que no son. Pero él lo tranquiliza. Conoce a su hermana mejor que nadie. Sabe que para ella los combates son como citas. Cain se alegra que tenga un hermano tan compresivo. Esa charla la estaban viendo los dioses. Creen que Cain nunca va a cambiar. Y una diosa menciona que él siempre está causando revuelos. Cree que quizás se pasaron con darle 10 en todas sus bendiciones. El dios Eno le aclara que sí está bien. De hecho tiene que volverse aún más fuerte. Otro dios le pregunta si acaso hay una razón por la que quiere que Cain sea tan fuerte. Él responde que sí. Ya que el sello de Aarón se romperá pronto. Eso impresiona a los demás dioses. Si Aarón vuelve será un gran problema para la humanidad. Exactamente hace 300 años lograron sellarlo. Pero quién sabe qué podría pasar esta vez. Cain debe fortalecerse mucho más. O su mundo perderá la prosperidad que por fin ha conseguido. Todos están de acuerdo que deben entrenarlo. Pero se preguntan de qué manera podrían hacerlo. Dios se les recuerda que hay alguien escondido que podría ser un buen maestro. Ese hombre sería el perfecto para entrenarlo. Y vemos que Cain ya recibió la tarjeta dorada. Al otro día las chicas le preguntan a Cain si acaso hoy podría estudiar con ellas. Esta vez le responde que hoy sí tiene tiempo. Teles quiere que le enseñe muchas cosas. Y Sil se alegra de que por fin tendrán su cita para estudiar. En ese momento Tifana abre la puerta. Y se alegra de al fin encontrar a su marido. Después de haber tenido su cita en el bosque. Ahora sigue su cita en la playa. Cain está en aprietos. Las chicas se enojan porque ya tuvo una cita con Tifana. Y a ella siempre las anda rechazando. Teles quiere una lección a fondo. Y Sil le pide por favor a su profesor Cain. Trata de explicar que es un malentendido. Pero las chicas lo obligan a disculparse. Al día siguiente vemos a Cain durmiendo. Cuando entonces su sirvienta llega muy preocupada. Se demora en despertarlo. Hoy son los exámenes de la academia. Cain piensa que aún tiene tiempo de sobra. Pero su sirvienta le obliga a que baje de soñar ahora. Se disculpa por no haber estado a la altura. Si llega tarde por su culpa no podría perdonarse jamás. Cain le dice que no se preocupe. No llegará tarde por su culpa. De hecho esto no va a ser un problema para él. Porque utiliza su magia de teletransporte para llegar en un momento. Aquí le asignan el número 285. Su salón es el A y su silla la número 10. Lo extraño es que no reconoce a nadie de esta lista. Y se pregunta por qué será. No están los chicos de su presentación. No conoce a prácticamente nadie. Se pregunta si acaso y teles estarán en otro salón. En eso llega la profesora avisándoles que los exámenes comienzan ahora. Que en copia será expulsado inmediatamente de las instalaciones. Y tienen dos horas aparte de este momento. Al ver su prueba Cain se da cuenta que es un suertudo. Conserva todos los conocimientos de su vida pasada. Y además esas preguntas de historia se las sabe cualquier noble. Con esa gran ventaja termina rápido su prueba. Y se da un pequeño descanso. La profesora le pregunta si acaso cree que puede relajarse. Solamente ha pasado media hora. Cain se levanta diciéndole que no se preocupe. Ya terminó todo su examen. Y su profesora se pregunta si habla en serio. Es así como se pasa las dos horas. Avisa a todos los estudiantes que no escriban más. Y dejen sus pruebas sobre la mesa. Ahora van a evaluar sus habilidades mágicas. Para empezar deberán elegir un objetivo. Y lanzar su hechizo más fuerte. Cain le pregunta si de verdad puede usar toda su fuerza. A lo que la profesora le responde que sí. Este campo está protegido con una barrera defensiva. Así que seguro emplear magia de cualquier nivel. Solo que aquí descubre que la magia de los otros estudiantes es de poco nivel. Apenas puede lanzar pequeñas bolas de fuego. Supone que este es el poder normal de un niño de 12 años. Tenía pensado usar su hechizo infierno. Pero ahora que lo piensa sería demasiado peligroso. Le avisan que sigue su turno. Entonces Cain prepara su hechizo bola de fuego. Pero esta brilla de color azul. La profesora asombrada le pide que se detenga. Sin embargo Cain lanza su hechizo. Con el cual destruye blanco. Y atraviesa las paredes del lugar. Eso no se lo esperaba. La profesora le dijo que era seguro utilizar magia de cualquier nivel. Ya que supuestamente había una barrera. La profe le pregunta qué sucedió. A lo que Cain le explica que solamente usó su bola de fuego. Ella no se lo puede creer. Ningún hechizo a nivel principiante es tan poderoso como el suyo. Irán a revisar que no hubiera nadie detrás del muro. El campo quedaría inutilizado. Será mejor que vayan al campo de screamo. Cain se disculpa por lo ocurrido. En el campo de screamo el examinador le dice que darán comienzo las pruebas. Hoy van a tener el honor de contar con la presencia de unos aventureros de Rango A. Cain reconoce que está Claudio. Y este le pregunta qué hace aquí. Cain le cuenta que ya tiene 12 años. Así que vino a hacer su examen de ingreso. Entonces Claudio se ofrece como su oponente. A lo que Cain le dice que no hace falta. Él pregunta cómo que no. Y el examinador no se puede creer que esté rechazando la oportunidad de pelear contra Claudio. Fue quien lo escogió en un principio. Así que debe entrenar con él. En ese caso Cain le pide que le enseñe. Claudio le dice que sí. Evaluará cuánto talento tiene. Cain sabe que ese tipo es un aventurero Rango A. No le debería faltar nivel. Así que usará su máxima velocidad. Claudio se sorprende que sepa aumentar su velocidad. Este combate será muy entretenido. Comienzan a chocar sus pas con tanta velocidad. Que los niños no pueden ver qué está sucediendo. Ese Claudio se está pasando un poco. Cain le pide que no se sobrepase. Le recuerda que esto es solo su examen de ingreso. Pero el otro se está divirtiendo bastante. Usa su mejora de velocidad. Y comienza a atacarlo mucho más rápido. Lo bueno es que Cain logra aguantarle. Aunque reconoce que con esa velocidad podría romperle los huesos a cualquier niño de un solo golpe. El examinador dice que ya es suficiente. ¿Qué rayos están haciendo? Este combate de entrenamiento está asustando a los nuevos aspirantes. Claudio se disculpa por sobrepasarse. Le dice a Cain que se irán otro día. Y que deberán irse de aventura juntos. Pero Cain prefiere declinar su oferta. Y Claudio le pregunta por qué. Aquí le avisan que ya terminó su examen. Ya han visto todo su talento. Así que puede volver a casa. Que regrese el día que anuncie las notas. Cain se disculpa por lo ocurrido. Mientras Claudio se hace el que no hizo nada. Es así como más tarde regresa a su casa. Su sirviente a Silvia le pregunta cómo le fue los exámenes. Cain le dice que salió bien. Lo completó todo. Así que supone que lo aceptarán. Silvia se alegra por eso. En ese caso van a celebrarlo esta noche. Cain le dice que salgo pronto. Pero ella le responde que para nada. Además será su disculpa por el error de esta mañana. Cain no quiere que se preocupe. Pero justo le cruje el estómago. Silvia menciona que ahora que está creciendo. Debe comer mucha comida. Así que le preparará una cena para 10 personas. Cain le grita que no puede comer tanto. Pero ahora que lo piensa quizás sí pueda. Tiempo después visita al rey. Y le entrega esta nota de la academia. La cual es una queja de la examinadora. Ella dijo que podría no usar todo su poder. Ya que había una barrera protectora. No quería usar su magia a nivel emperador. Así que usó su magia a nivel principiante. Pero acabó destruyendo el objetivo. Y también la barrera. El rey se queda impresionado que puede usar magia a nivel emperador. Cain le explica que sí es capaz. Pero no sabe lo que ocurrirá a su alrededor. Podría mostrárselo si quiere. Todos le gritan que no lo haga. Cain pregunta apenado si no hay alguna posibilidad. Por supuesto que no. Erick le recuerda que es muy peligroso. Además el rey le pregunta dónde fue que hizo el examen. Teless y Zil dijeron que no lo vieron por allí. Cain le cuenta que se registró en la entrada sur. E hizo el examen en la sala que le asignaron. El rey le pregunta si acaso sabía que la academia tiene una entrada norte y una sur. A lo que Cain le responde que sí. La entrada norte es para los nobles. Y la entrada sur es para los plebeyos. Entonces el rey le pregunta por dónde entró. Y recién ahí se da cuenta que entró por el sur. Eso quiere decir que hizo los exámenes con los niños plebeyos. Teless estaba muy enfadada porque no estaba allí. Y el rey le cuenta que el director de la academia fue a hablar con él. También le muestran la factura de la reparación. Cain se avergüenza. Y rey le pregunta cuántas veces tendrá que repetirle que no se pase. Aquí le pide perdón. Pero este le dice que ya no importa. Hoy se anunciarán los resultados. Debería ir a verlos él mismo. Cuando llega se queda buscando su número. Y justo llega a Zil felicitándole. Fue el mejor calificado de la prueba. Teless es la segunda. Y luego ella en tercer puesto. Su padre ya se lo contó todo. Sabe que se registró en la entrada sur por error. Hizo un examen con los plebeyos. Y además destruyó el campo de entrenamiento. Le cuenta que Teless hoy no vino. Pero sí estaba muy enojada por no verlo el día del examen. Cain piensa que lo volverán a regañar. Zil ya se despide. Ya verá lo lindo que le queda el uniforme escolar. Le advierte que si no lo ve la ceremonia. Lo hará sentarse de rodillas. Más tarde se encuentra a su hermana Mayor Rain. Ve que está indicándole a los nuevos dónde deben ingresar. Cain la saluda. Y ella rápidamente va a abrazarlo. Hace mucho que no pasa por su casa. Lo felicita por haber sacado la mejor nota. No esperaba menos de él. Así que le desea suerte en su discurso. Cain le pregunta de qué habla. Entonces Rain le explica que el alumno con la mejor nota debe dar su discurso. Luego se regresa a su casa. Silvia le pregunta qué tal le fue. Cain le cuenta que sacó la mejor nota. Esto le emociona mucho. Se alegra de que haya pasado. Su mayordomo cree que es admirable. No le extraña que haya sido el mejor. Silvia sabía que lo conseguiría. Habrá que celebrarlo haciendo comida para 100 personas. Así que va a preparárselos. Su mayordomo le cuenta que ella está muy feliz. Aunque Cain cree que está exagerando. Al día siguiente esta vez entra por la entrada norte. Y aquí se percata que sus padres vinieron a verlo. Las chicas llegan a saludarlo. Él le da los buenos días. Espera que lo ayuden a estudiar. Aquí se quedan encantadas por cómo le queda el uniforme. Es así como se van los tres juntos a la sala de discurso. Los chicos están muy celosos de Cain. Mientras otras chicas creen que es muy apuesto. Ahora dan comienzo a la ceremonia de ingreso de la Real Academia. Adelante Cain von Silphor. Como representante de los alumnos nuevos debe pasar al frente. Dice que es un gusto conocerlos a todos. Les cuenta que el día del examen se confundió de entrada. E hizo los exámenes en un salón diferente. Pero agradece que esta academia lo haya perdonado. Y le permitan estar aquí como un estudiante más. Como dijo el primer rey. Todos los habitantes del rey no tienen el mismo derecho a aprender. Quiere hacer nuevos amigos en esta academia. Sin importar de dónde vengan o cuál sea su linaje. Seguro que le ayudará mucho. Espera que se lleve muy bien. En ese otro alumno menciona que su majestad está aquí presente. Y le gustaría que dijera unas palabras. Eso sorprende a Teles. Llega el rey al escenario y empuja a Cain. Los felicita a todos por su misión. Sabe que en este año hay algunos estudiantes inusuales. Así que decidió venir en persona. Seguro que será un reto para los profesores. Pero espera que den lo mejor de ellos. Cain siente que el rey le está haciendo una advertencia. Las chicas intentan no reírse. Y el duque Eric entre risas cree que con la palabra inusual. No podría haberlo descrito mejor. El rey comenta que su mayor deseo es que los estudiantes se esfuercen y mejoren. Por eso le da la bienvenida y lo felicita a todos. Ahora todo depende de ustedes. Más tarde Cain llega tarde al salón. Las chicas le preguntan qué sucedió. Aquí les cuenta que el rey le repitió mil veces que tenga cuidado. En eso llega la mujer de antes. Desde ahora será su tutora. Su nombre es Elka Von Portline. Antes de empezar las clases deberán elegir qué quieren estudiar. Ustedes saben que Cain quiere ser aventurero. Pero las chicas le dicen que no puede. Ahora es un noble con tierras. Tiene que estudiar todo sobre la nobleza. Cain le dice que no se preocupe. Puede estudiar ambas cosas. Aventura y nobleza. Eso quiere decir que puede escoger más de una. Así que decide estudiar nobleza, aventuras, objetos mágicos y magia. Les pregunta a ellas qué estudiarán. Tain es apenada. Le dice que estudiará nobleza y asuntos interiores. Así podrá administrar su futuro dominio. Cain le elegirá nobleza y comercio. También quiere estudiar algo que le sea útil para su futuro dominio. Cain se lo agradece. Aún no sabe nada de dominios. Pero va a esforzarse por ellas. Entonces las chicas le dicen que confían en él. Al salir de su clase, Cain ve unos niños molestando a alguien. Y al ver sus orejas de gato, se da cuenta que se trata de su amiga Parma. Cain se estaba burlando de ella. Se pregunta qué hace una plebeya gatuna en la clase A. El hijo de un duque encajaría mejor. Si no fuese por su culpa, lo habrían puesto en la clase A. Debería mejor dejar la escuela. Aquí Cain le pregunta qué hace buscando peleas el primer día de escuela. En esta academia los nobles y los plebeyos son tratados por igual. Javid molesta y va a responderle. Pero se da cuenta que se trata del varón Cain. Aquí les pregunta qué les pasa. Ni siquiera un noble de rango alto tiene derecho a decir esas cosas. Además esa chica es su amiga. Eso lo sorprende. Le preguntan por qué siendo un varón, defiende una plebeya y no un noble. A lo que Cain le responde que el estatus social le da igual. Eso lo defiende a sus amigos. Javid enojado le dice que si prefiere defender una plebeya antes que un noble, se encargará de que su padre arruine toda su familia. Cain les pregunta a quién van a arruinar ellos. Además Telestia le pregunta qué es lo que está pasando. Solo con verla los chicos se ponen de rodillas. Telestia le explica que sin plebeyos no hay nobleza. Esas declaraciones son preocupantes. ¿Tendrá acaso que informarle a su padre? Javid pide que no lo haga. Pide perdón por sus palabras equivocadas. Telestia le recalca que no debería disculparse con ella, sino con la chica que se estaba metiendo. Entonces se arrodillan ante Parma. Muy avergonzados le piden disculpas y luego se retiran rápidamente. Parma le agradece por su ayuda. Se alegra mucho que estudien en la misma academia, aunque es una pena que no haya entrado en su clase. Cain le dice que no pasa nada. La clase A es impresionante, así que si no entiende algo, puede preguntárselo para venir a ayudarla. La chica se interrumpe en su charla. Parece que son muy cercanos, así que quieren hablar con ella y le ordenan a Cain que se siente de rodillas. Les obedece para no molestarlas y entonces se reúnen las tres para hablar en secreto. Aquí se pregunta qué estarán hablando. En ese momento escucha una voz diciéndole que es muy interesante y que quiere hablar con él. Cain pregunta quién es, entonces la voz le dice que lo espere en la biblioteca. Será mejor que se apresure para poder hablar. Ve que las chicas están distraídas, así que se dirige a la biblioteca. Aquí abre la puerta y de pronto es transportado a otro lugar bastante lejano. Aparece dentro de un edificio y este sujeto le pregunta si quiere azúcar en su café. Cain le responde que sí, pero asustado le pregunta quién es y cómo es posible que haya café en este mundo. El sujeto le confiesa que lo estaba esperando, Cain Bonzilfor, o también conocido como Sinakazuya. Ese es el nombre que tenía en su vida pasada. Le dice que se relaje un poco, los dioses ya se lo contaron, sabe que es un reencarnado. Aquí Cain le pregunta cómo es posible que conozca a los dioses, y entonces éste le revela que su nombre es Yuya Terra Irasawa Esfor, o simplemente Yuya Irasawa. Eso quiere decir que es el primer rey, aunque Cain se pregunta cómo es posible que siga vivo. Leyó su libro sobre magia a nivel emperador, pero ya han pasado 300 años desde que lo escribió. ¿Acaso se trata de un fantasma? Eso le causa risa y le dice que lo compre él mismo. Cain abre sus estadísticas y queda sorprendido al darse cuenta que es el dios de la creación. Aquí le explica que este mundo es su creación, por eso tiene el título de dios creador. Se han pasado 300 años, pero aún no ha cambiado nada. Cain no se lo puede creer. Yuya le pide que tome asiento para contarle por qué está aquí. Resulta que Zenon y los demás dioses le pidieron que lo entrene. Cain le pregunta qué se debe esto, ya la está pasando bastante mal por ser demasiado fuerte. En ese caso, Yuya le hace una prueba en la que debe quitarle esa galleta. Cain lo intenta, pero el otro lo detiene con su espada. Aún tiene mucho que aprender. Cain le pregunta por qué debe hacerse más fuerte, entonces Yuya le explica que hay un dios que debe derrotar. El rey le cuenta a Cain que ese enemigo es muy peligroso. Hace 300 años logró sembrar el caos en la humanidad e hizo que se eliminara entre ella. Cain le pregunta cómo lo hizo, a lo que Yuya le dice que fue sencillo. Utilizó un oráculo para sembrar desconfías entre los ciudadanos y así forzarlos a luchar. Esa persona es Arón, el dios maligno. Sus compañeros y él lograron sellarlo hace 300 años, sin embargo el sello ya se está debilitando y si no hacen nada, Arón podría regresar. Cain le pregunta si acaso no podría volver a sellarlo, a lo que Yuya le explica que al igual que los demás dioses, ahora ya no puede interferir en los asuntos terrenales directamente. Eso quiere decir que todo depende de Cain y su vida pasada jugará un papel muy importante en su misión. Cain pregunta qué se refiere, pero justo lo teletransporta a una playa. Yuya le regala su espada y le comenta que a partir de ahora será su maestro. Cuando cumpla el objetivo le contará más detalles. Cain pide que se lo diga ahora mismo, qué relación tiene su vida pasada con esta misión. Entonces Yuya le trae una brújula, si quiere saberlo, solo deberá seguir la dirección que indica esto, lo llevará de regreso a la mansión. Deberá empezar subiendo niveles, aquí son niveles medio tirando abajo. Mínimo tiene que llegar al nivel 600 si quiere plantarle cararón. Cain sabe que ahora es nivel 300. Seguro que le llevará un buen rato, además le pone como regla no teletransportarse. Cain le dice que entonces tardará mucho, qué pasará con su academia. Yuya le dice que no se preocupe, le cuenta que en este mundo un año equivale a un día en la vida real, así que tiene todo el tiempo del mundo. Cain dice que espera un momento y el otro regresa para decirle que puede seguir lo que quiera. Sabe que no le queda de otra, así que decide adentrarse al bosque. Aquí se encuentra un par de monstruos, los cuales logran derrotarlo fácilmente. Solo han pasado 5 minutos desde que entró, pero está decidido a conseguirlo, subir de niveles la vida soñada en Otaku. Por su lado, Silvia era en la puerta de su casa pensando que era Cain, pero resulta que solo son las chicas, se incluye con ellas, les cuenta que escuchó que alguien venía y por eso pensó que se trataba de Cain. Ella les confirma que todavía no ha llegado, de hecho desde ayer que no lo ve. Eso no se lo esperaba, las chicas mencionan que como no estaba en la academia, creían que se encontraría en su casa. Silvia se preocupa creyendo que podría haberse visto envuelto en algún incidente. ¿Qué tal se lo secuestraron o está en alguna prisión? Telessia dice que no se preocupen, confía que estará bien porque ese señorito Cain, si solo lo esperan volverá pronto a casa. Mientras tanto, él se encuentra totalmente agotado, cree que ya no logrará salir del bosque, hace meses que no duerme bien y ya ni siquiera tiene ganas de pensar en sí mismo. De repente, escucha un llanto de un animal y nota que a pesar de su cansancio, su cuerpo se mueve solo. Al llegar, se encuentra un lobo en el suelo. Menciona que seguro debe estar atolorido, entonces planea acabar con su sufrimiento. Iba a hacerlo, pero justo recuerda que él no es así. Siempre trató de ayudar a los indefensos, entonces se disculpa con el animal, no quería asustarlo. Usa su magia sanadora para curarlo, no le queda mucha magia, así que utiliza todo su poder. Eso lo agota bastante y cae cansado al suelo. En eso, el lobo comienza a defenderlo de unos monstruos, lo cual provoca que se despierte. Este animal lo salvó, ahora lo estaba protegiendo de los monstruos del bosque. Parece que le cae muy bien, entonces Cain le pregunta si está solo, a lo que este señala que sí. Él también está solo, en ese caso podría acompañarlo. Eso lo pone bien contento y su nombre será Haku. A partir de ese momento se rubió su acompañante, gracias a Haku recordó algo muy importante. Por muy difícil que sea el camino, no debe rendirse, ahora tiene alguien a quien proteger. Es así como se pasan un par de años, Cain logra llegar a la mansión. Yuya le da la bienvenida y menciona lo mucho que ha crecido. Cain le responde que es obvio, ¿cuántos años cree que ha pasado? Este le responde que como unos cuatro y se sorprende de que tenga un Fenrir. Cain le dice que su nombre es Haku y aquí Yuya le explica que los Fenrir son bestias sagradas. Eso no lo sabía ninguno. Yuya le cuenta que si confía mucho en él, pueden hacer un contrato de invocación con el cual podría invocarlo cuando quiera. Cain le pregunta a Haku si le gustaría, pero en eso justo desaparece. Yuya le explica que aparecerá si le dice Haku Timboko. Además menciona que su entrenamiento aún no ha terminado y le presenta a su nuevo maestro Darin. Cain se presenta amablemente, pero antes le dice a Yuya que quiere que cumpla su promesa. ¿Qué relación tiene Aaron con su vida pasada? Yuya le dice que tiene razón, así que se lo contará para antes de que se vaya. Cain está de acuerdo. Luego comienza su entrenamiento con Darin. Este le comenta que por ahora no es bastante fuerte. Yuya es más fuerte que él, pero Aaron es más fuerte que Yuya, o sea que si quiere derrotarlo, debe hacerse más fuerte que Rei. Cain va a atacarlo con su aumento de velocidad, pero Darin lo esquiva fácilmente y le devuelve un puñetazo con el cual se queda inconsciente. Luego se despierta en un lugar que no reconoce y aparece su mascota Haku. Baja las escaleras y esta chica menciona que al fin se levantó. Le pregunta si acaso descansó bien. Cain le responde que sí, pero pregunta quién es. La chica pasa a explicarle que su nombre es Ruri, es la mujer de Darin y es el lugar de su casa. Fue toda una sorpresa que lo cargara hasta aquí y le cuenta que la comida estará lista en unos momentos. En eso Cain ve a un dragón bebé y emocionado baja las escaleras para saludarlo. Le pide que sean amigos, pero Haku todo celoso le empuja y comienza a pelearse contra el dragoncito. Cain dice que no se peleen, ahora seguramente si no se quedará sin comer toda su comida. Cain dice que se ve genial, les desea buen provecho y al probar su comida se pone a llorar. Darin le pregunta si acaso no le gusta, a lo que Cain le explica que es todo lo contrario. De hecho, sé mucho que no comía algo así de rico. Ahora que lo recuerda, Yuya le contó que pasó casi 4 años en el bosque. Cain se lo confirma, no recuerda la última vez que comió algo tan bueno. En ese caso, le dicen alegremente que puede comer hasta reventar, como va a vivir aquí, le preparará más cosas. Cain llorando se los agradece mucho, que lo traten así de bien y le recuerda a su casa. Ojalá ellos también estén comiendo cosas ricas. De hecho, en su casa se quedaron las chicas para aprender a prepararle comida. Silk sigue preocupada por él, pero Teles le explica que los soldados ya están buscando a Cain. Mientras esperan, aprenderán lo que puedan. Silk dice que tiene razón, cuando vuelve a casa, procurarán que sea muy feliz. En eso, Silvia la regaña por no estar amasando. El camino para cocinar es arduo, o si no, nunca considerarán algo rico para el señorito Cain. Ellas preocupadas se disculpan y le dan las gracias por sus enseñanzas. Por su lado, Cain continuó entrenando mejorando poco a poco. Al principio, ni siquiera llegaba de pie a casa y estaba completamente agotado. Un año más tarde, Derain en uno de sus entrenamientos intentaba animarlo, diciéndole que se levante. Le recuerda que Yuya es más fuerte que él y Aron aún más. Entonces Cain furioso se larga el ataque. Deben saber que durante ese tiempo, Yuya le contó la relación entre Aron y su vida pasada. Resulta que Aron era el dios de la diversión en el mundo de Seno. Cain se impresiona y le pregunta si acaso entonces había ocho dioses. Yuya se lo confirma, el motivo por el que no hay juegos de entretenimiento en su mundo es porque ya no existe un dios encargado de ello. Hace mucho tiempo Aron utilizó un oráculo para provocar que la gente inocente participara en un juego mortal. Como consecuencia, lo desterraron del reino de los dioses, pero en caso de que vuelva, Ester anonaría el juego y todos sus seres queridos se verían envueltos. A Cain eso no le gusta y le pregunta cómo podría pararlo. Yuya le explicó que la única manera es haciéndose más fuerte y ganar más poder para así proteger a las personas que le importan. Es por eso que Cain se toma tan en serio estos entrenamientos. Antes de irse, Yuya le contó algo más. Le confiesa que él no pudo proteger a sus amigos. Si quiere saber por qué Aron y su vida pasada están relacionados es porque los amigos a los que no pudo proteger fueron sus padres. Resulta que hace unos años sus padres y él fueron reencarnados en este mundo por esta sacerdotisa llamada Marín. Ella le explicó lo que estaba pasando y decidió liberarlos. No confiaba en las ideas del pontífice así que dejó que ellos mismos puedan ver el mundo con sus propios ojos. Luego de un tiempo se reunieron con los dioses. Aquí le explicaron que Aron es el causante de los cambios que investigan. Ellos siete no podían interferir directamente así que les pidió que sean los héroes que traen a la paz a este mundo y le dieron el núcleo para sellarlo. Intentaron derrotar a Aron pero descubrieron que sus ataques de fuego no servían. Entonces usaron espadas para cortarlo. Eso lo enojó bastante y usó un poder para eliminar a la mayoría de sus aliados. Allí la madre de Cain protegió la sacerdotisa y acabó siendo atravesada. La magia sanadora no era suficiente y entonces el padre de Cain juró que no se saldría con la suya. Se lanzó el ataque contra Aron y fue atravesado por él pero con eso logró dejarlo inmovilizado para que de esa manera Yuya usara el sello y lograra derrotarlo. Lamentablemente sus padres no se recuperaron por ese motivo Cain quiere huerse más fuerte para proteger a quienes le importa. Rompe la espada de su maestro y entonces por fin logra derrotar a Draen. Este le felicita por ganarle eso significa que el entrenamiento al fin terminó. Cain se lo agradece y va corriendo a visitar a Yuya. Aquí lo ve arrodillado junto a la tumba de sus padres. Yuya le cuenta que siempre se preocuparon por él incluso antes de que llegara Aron estuvieron buscando la manera de volver a su mundo. O sea que nunca lo abandonaron agradece que sus padres siempre pensaron en él. Ahora que sabe lo que pasó le agradece a Yuya por haber cuidado de ellos. Yuya le dice que no pasa nada y entonces extiende su mano para que tome la galleta. Esta vez Cain logra tomarla rápidamente esto significa que se ha vuelto mucho más fuerte. Todo se lo debe a su entrenamiento pero Yuya le aclara que no hizo nada él mismo lo consiguió todo gracias a su esfuerzo. Le propone ir adentro para tomarse un café pero Cain le dice que ahora no puede tiene que volver cuanto antes a su mundo. Yuya lo entiende pero antes de que se vaya no cree que deba volver con ese aspecto. En este mundo pasaron 5 años así que le devuelve su cuerpo original. Además le dice que puede llevarse a su mascota Haku. Deraín también le pide que se lleve al dragón bebé así que Cain hace contrato con él y se lo lleva. Les agradece por cuidar de él por mucho tiempo. Seguro que algún día vendrá a visitarlos y justo antes de irse Yuya le regala su espada para que se le haga reír de su parte. Cuando se va Deraín le comenta que ese chico es muy alegre seguro que logrará superarlos. Yuya no tiene ninguna duda ahora Cain tiene algo mucho más grande que proteger y además tiene gente que lo protege a él. Cain por fin regresa a casa y las chicas lloran de felicidad al verlo. Se disculpa por haberlas preocupado pero Télez le dice que nunca perdieron la fe en que volvería. Además en su ausencia Silvia le enseñó a hacer galletas para él. Eso lo emociona mucho por fin esto es comida. Ellas se sorprenden que le gusten tanto las galletas a lo que les dice que sí porque están riquísimas. Es así como nuestro chico por fin regresó a casa. Hasta ahora se resumió hasta el capítulo 9 así que por aquí os dejo la continuación si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita si no quieren perderse la próxima parte. Soy Johnny y nos vemos en la parte 10.